Largo buscando, ya la cabeza de Brais Abelenda que no llega, toca bien ahora Dani Rodríguez, el de Betanzos, la vuelve a recuperar Ruiz de Galarreta buscando la incorporación por la izquierda, Buiz Murici que la peina, quiere llegar a Abdon Prats, bien de cabeza Luis Martínez, buen partido del central madrileño, recupera la bola Seovane que se la va a llevar a la esquina en ese lateral izquierdo, El árbitro todavía no ha consultado su reloj, así que estamos todavía, estamos con el tiempo cumplido, 50 minutos, se acabó, habrá prórroga en Pasarón, le tocará sufrir un poquito más al Mallorca, aplaude, aplaude, aplaude el público de Pasarón, El esfuerzo de su equipo que ha aguantado ante un equipo de primera división como es el Mallorca, estos 95 minutos de partido, nos vamos a la prórroga y satisfacción porque el Pontevedra ya con este resultado ya ha cumplido, claro. Desde luego empate a cero, tenemos prórroga, en 5 minutos arranca el partido entre el Indy City y el Barça, entre el Deportivo Alaves y el Real Valladolid y una imagen muy potente en Birmingham, en Inglaterra, porque el Divo Martínez ofrece el guante de oro, vamos a ver Bruno si se lo pone en el Pirindolo o no, como pasó en el Mundial. Bueno, yo creo que habrá aprendido y de momento no le hemos visto realizar una acción, una aceleración tan soez, en un partido que tiene muchísima amiga, en el que se enfrentan dos técnicos guipuzcuanos en ese Emery contra Lopetegui, que arrancaron a las 9 y con ese homenaje al Divo en la previa. Carrusel Deportivo, Dani Garrido. Carrusel Deportivo, Dani Garrido Carrusel Deportivo, Dani Garrido. Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales En Twitter, Nueva Carrusel En Facebook, Carrusel Deportivo Dani Garrido Jordi Martí Marcos López Antonio Romero Luis Flaqué Iturralde González Axel Torres Y Manu Carreño En el Larguero Cadena Ser Cinco cosas sobre Javier del Pino Y una solo es mentira Nos quedamos sin coche Y sin radio No, sin radio no Vaya Con la app de la Cadena Ser Nunca dejarás de estar conectado Pase lo que pase App de la Cadena Ser Adaptada a ti Cadena Ser La fuerza de la voz Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena Ser Pendientes del arranque de la prórroga Entre el Ponte Veda y el Mallorca En nada arranca la segunda parte La victoria del Atlético Madrid Parcial en el Tartiere Ante el Real Oviedo 0-1 Se ha metido ya el Sevilla Se ha metido la Real Y en tres minutos arranca Vitoria Y arranca Flaky Y el Rico Pérez Ya tenemos a los 22 protagonistas también al equipo arbitral sobre el terreno de juego del Rico Pérez La grada que presenta un muy buen aspecto No está ni mucho menos lleno El estadio del Hércules que acoge hoy este Intercity Barça Pasamanos En nada arranca el partido de 16 años de final Copa del Rey Intercity Barça Con un buen ambiente chivito la grada Sí, en torno a 25.000 de los 29.000 aficionados Sí, 23.000 abonados 23.000 entradas habían sido retiradas Antes de que anunciasen que se abría el anillo de enfrente La grada del Mundial que eran 5.000 más Estas no se han completado Por tanto, en torno a 24.000 o 25.000 espectadores Para presenciar este partido que está a punto de arrancar Entradón para el Intercity Barça ¿Qué ambiente tenemos de eco y en alambre con el Deportivo de la Israel Valladolid? Bueno, unas 10.000 personas aproximadamente Habrá minuto de silencio por el fallecimiento de Pelé Así que comenzaremos con un poco de retraso Ganas dio por lo menos Marcos de ver cómo se desenvuelve en Araujo Después de la lesión fundamentalmente tres meses sin jugar Koundé ya recuperado y es un centro de la zaga Que suena bien de cara al futuro Bueno, en teoría debería ser el centro de la zaga titular Pero es curioso y es el mes de enero del 2023 Y no habían jugado juntos en el eje Es verdad que Koundé había coincido con Araujo Ejerciendo Koundé de lateral derecho Pero nunca en el eje los dos al mismo tiempo La mejor pareja Sí, sí, sin duda Con mucha diferencia o al menos yo así lo pienso Interesante saber cómo van a funcionar ese centro del campo Absolutamente inédito Pablo Torre busqué sí que sí Que si los cruzas en un bar a tomar un café Creo que no se conocen mucho No se conocen demasiado Y futbolísticamente tampoco tienen mucho en común Vamos a ver cómo funcionan estas noches Vamos a ver, sí que el chaval no Pablo Torre Que ya hemos contado que no lo pasó demasiado bien mentalmente Por lo que supuso el fichaje Y luego cómo acabó Y que tiene una oportunidad bonita Así que de inicio Sí, de hecho Xavi le prometió minutos con el primer equipo Hoy se los da Pablo Torre no ha jugado con el filial Prácticamente nada Pese a ser un futbolista Que no ha tenido muchos minutos en el primer equipo Estuvo a punto de marcharse a principio de temporada Se ha quedado porque el cuerpo técnico Lo quiere con dinámica del primer equipo Y sobre los centrales En el documental de Amazon Prime Sobre el Barça Titulado Una nueva era Ahí sale una reunión donde Xavi Intenta convencer a la dirección deportiva De lo importante que es fichar a Koundé Y para hacerlo Dice que como pareja de central Junto a Araujo Sería top Sería espectacular Dice que permitiría que los dos laterales Subieran mucho más Que transmiten energía al primer equipo Es interesante ver como en esa reunión Xavi apostaba muy fuerte por Koundé Que fue un fichaje que Para hacerse incluso La Porta tuvo que avalar De su propio bolsillo Para que pudiera ser inscrito en el primer equipo Pareja que suena potente Son las 9, las 8 en Canarias Vamos con la ronda Que opera en Carrusel A punto de comenzar El partido en el rico Pérez Flaki También se guardó ese minuto de silencio Emoria de Pelé A punto de comenzar La vamos a ver el Intercity Que busca la proeza A punto de arrancar este partido Entre Intercity y Barça Lo tenemos ya en victoria Torna Arrancó, comenzó el partido Tras el minuto de silencio Juega el Valladolid Con la segunda indumentaria Con pantalón blanco Camiseta violeta El Alavés Con su indumentaria habitual Primeros 20 segundos Primera mitad En Mendizzo Roza Alavés 0 Valladolid 0 30 minutos más en Pontevedra Jacobo Estamos ya en el minuto El Nottingham Forest Le gana por 0 Goles a 1 Galicia Galicia Toño 4 minutos del segundo cuarto Hay que recordar que ahora mismo Tenemos seis equipos de primera Clasificados Valencia Villarreal Español Real Madrid Real Sociedad Y Sevilla Hay dos equipos de segunda división Clasificados Levante y Sporting Y uno de primera federación El Ceuta Mañana a las 4 Ibiza y las pituesas Real Betis Nastic Osasuna Partidos a las 4 Y a las 9 El Dense Atleti Club Sorteo Sábado 7 de enero Muy bien Hasta aquí la ronda Por cierto ¿Qué pasa en el estadio En Oviedo? Que no se reanuda la segunda parte ¿Qué ocurre? Ojo Pablo La primera del Barça Arriba afuera La primera llegada del Barça El centro Bellerín Banda derecha Aparece segunda línea Esa que tanto reclama Xavi Para rematar Pablo Torres Corzo Para enviar el balón Por encima del larguero Algo la red ¿No? Sí, un problema De la red de la portería Que ahora defiende El Manacorí Tomé un Nadal En esta segunda parte Pero ya está arreglado Y arranca la segunda mitad Bruno Estamos pendientes del fútbol Pero ¿Qué le ha ocurrido En un partido Hoy en Italia A Samuel Untiti? Bueno, estaba jugando en casa Un partido entre el Leche Y la Lazio Un partido que ha jugado Untiti como titular En Vía del Mar En el estadio En el sur de Italia En Leche Y ha habido cánticos racistas Por parte de la afición De la Lazio Y qué decir, Dani Lo sabe La mayoría de oyentes Que nos escuchan Saben seguro Que la afición radical De la Lazio Es de tendencia Claramente neofascista Han hecho el grito Del mono Untiti se ha puesto A llorar Durante el encuentro Pero bueno Aseguran los que Han estado en el terreno De juego Que se ha rehecho Que ha acabado jugando Un partidazo Y ha sido coreado Su nombre Por la afición De Leche Evidentemente Esto es lo de menos Porque lo grave Es lo que ha ocurrido Antes Que es ese grito Del mono Por parte de los aficionados De la Lazio Es que es gravísimo Lo queremos analizar bien Porque lo que no entendemos Es por qué motivo Se ha podido reanudar el partido Con algo tan grave Y tan importante Como los gritos Gol de Araujo Gol, 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 gol del Barça ¡Qué manera de reaparecer! ¡Gol! Uruguayo Araujo, otra vez la estrategia, otra vez la esquina. El centro desde la parte derecha. Balón al primer palo, libre de marca. Ronald Araujo reaparece el central después de un tiempo lesionado. Aprovecha para aparecer desde la segunda línea y libre de marca de cabeza. Testarazo a la red para hacer sonar lo de Uruguayo. Tiempo después, se adelanta el Barça que ante el Intercity apuesta por la alta velocidad. La pizarra le otorga de nuevo premio a los de Xavi. Marcón central como ante el español. Esta vez fue Ronald Araujo que celebra por todo lo alto su reaparición. Tras meses lesionado, marca el Barça nada más arrancar. Cuatro, primera parte. Marcó Uruguayo Araujo, Intercity 0, Barça 1. ¡Gol a tu estrategia, es el primero Juan! ¡Qué jugadón! Haz tú también la mejor jugada protegiendo a los tuyos con Plus Ultraseguros. Una compañía del grupo catalán Occidente. Busca tu oficina más cercana y entérate de sus promociones. Plus Ultraseguros, seguridad que se comparte. Adriel, chaval, Palo Torre la pone realmente bien. Entra como un ubuso al primer palo Araujo, Imperial y hace el 0-1. Sí, el centro es brutal y el remate de Araujo sensacional. Vuelve por todo lo grande el central uruguayo. Se le da muy bien el juego aéreo. ¡Gol de Mallorca! Hoy aquí en el Rico Pérez, su primer gol está retorado. ¡Gol de Abdon, 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 Abdon Prats! Para esto sacó a Munichi, la cabalgada del delantero del Panzer. Con qué sangre fría levanta la cabeza, se la pone en el segundo palo. Y Abdon Prats, nada tiene que hacer o mejor dicho, acompañar el balón con el interior del pie al fondo de la portería. Raso marca el Mallorca. En el 7 de la primera parte de la prórroga, Pontevedra 0, Mallorca 1. Este gol cambia el juego del encuentro. Para que tu vida no cambie, asegúrate con Plus Ultra Seguros, una compañía del grupo catalán-occidente. Entra en Plus Ultra.es y encuentra a tu mediador más cercano. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte. Una acción de Cangeli se la pone Abdon Prats, en lugar de acabar la pone en segundo palo. Y parece que el Mallorca le da algo de tranquilidad al partido. Enseguida analizamos el, por lo menos para mí, buen gol del Barça. Pero, primer incidente, ¿qué ocurre en Vitoria? Torna a Lecu. Bueno, ya está liada con un hombre del Valladolid que ha sido expulsado, Lecuona. Sí, es Fedal, un hombre que tiene pasado en el Deportivo a la vez. Ha habido una falta que ha tumbado a Lucas Rosa sobre el césped. Ha protestado Fedal, ha visto la amarilla. Ha hecho un comentario mientras se marchaba. Le ha escuchado el colegiado. Roja a la calle. El Pucela se queda con 10. Hay un movimiento de Ortiz Arias, como explicándole, tanto al cuarto árbitro como a Pacheta, que Fedal le habría llamado loco o algo así. Porque se ha llevado el dedo a la sien. Como que, mira, efectivamente está la imagen de Fedal llevándose el dedo a la sien. El colegiado, cuando levantaba la mirada, ha visto Itu claramente como Zufedal estaba haciendo el gesto del loco. Que, por cierto, en esta sociedad en la que parece que la salud mental y hablar de ello empieza a dejar de ser un tabú, tenemos que entender que una persona que llame a otra loco es un insulto, por lo menos bajo mi concepción. O sea, llamarle a una persona de esta forma, estás loco y señalar, para mí es aludir a una persona que puede estar atravesando un momento de salud mental complicado. Y una persona con un problema de salud mental es una persona enferma. Por lo menos en mi concepción. Lo he discutido recientemente y no en los mejores términos. Pero para mí es un gesto muy feo, Itu. En el siglo XXI para mí es un gesto muy feo. Muy feo. Y tenemos el precedente de Joao Félix que le cayeron dos partidos, creo que fue contra el Atleti de Bilbao. Y nada, pues... El último ha sido Vinicius y tú, que no le ha pasado nada. No, 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 no. Eso vamos a explicarlo bien. No, vamos a caer. Se llevó el tema así. No, no, no. Eso vamos a explicarlo bien. Mira, te lo voy a explicar bien de claro. Es decir, al mínimo insulto que vea yo contra el colectivo arbitral, el primero que lo va a denunciar soy yo. Pero el primero. Y si hay un árbitro que no le saca roja por un pequeño insulto o por un gesto, voy a ser yo el que denuncia a ese árbitro por no ser valiente. Lo de Vinicius, yo no sé 100%, no es esto que le llaman, como hemos visto ahora de Fedal, que se pone el dedo en la sien y se lo menea diciéndole que es loco. Lo de Vinicius no pone el dedo en la sien, lo pone entre el ojo y la sien. Hay un comentario con el árbitro. No, no, bueno, no. Que tú quieres creer que le llama loco. Tú crees que no le quería decir eso. No, no, no. Es que me crea muchísima duda que le llame loco. Por eso acepto lo que diga el árbitro. Pero tú, en cambio, quieres creer que le llama loco cuando en duda siempre tiene el reo, la verdad. Yo me refiero, por explicarlo, es que hay gente como Cala o como Torna que le llama loco. Pero hay otra gente que dice que lo que le está diciendo Vinicius es vas a hacer que salga por aquí para luego dar la vuelta al estadio, por lo que luego le pudiera pasar. Y todo lo que al final se lió. Yo con eso no sé si le dijo loco o si no le dijo loco. No defiendo ni una cosa ni la otra. Pero lo que sí es evidente es que lo de Zufedal ha sido muy feo. Se ha señalado claramente, claramente el dedo de este está loco. Entonces, está bien expulsado con Roja. No, está claro. Si lo ha hecho así está bien expulsado. Lo que digo es que el otro día se levantó la polémica en Valladolid porque la gente interpretó que el gesto de Vinicius era ese. Yo es lo que estoy contando. Es más, Torna. Lo que se ha comentado y lo que se vio. Es más, Torna. Y ahí cada uno juzga, claro. Efectivamente, que puede que sea así. O sea, puede que realmente le llamara loco. Pero, a ver, a ver. Puede que sí o puede que no. Yo no lo sé. A ver, la gente de Valladolid interpretó que le llamaba loco y la gente de Madrid interpretó que no le llamaba loco. Muy bien. ¿Quién de los dos tiene razón? A criterio del que interprete cada uno. Tú interpretas que no. Por eso, como el criterio fue a dos metros del árbitro y el árbitro vio la acción, pues al que le tiene que suponer si le llama loco o no es al árbitro. Y el árbitro decidió que ese gesto no era lo suficiente como para haberse insultado. Si le llama loco de hecho. Con la palabra loco. Dicho esto, está empatando a cero el Deportivo de Madrid con el Valladolid, pero el Valladolid ya con un futbolista menos. Se ha llevado un balonazo, diría Sergio Busquets. En la cara. Le ha dejado prácticamente cao un balonazo de Solde, de Oriol Sonderina, capitán del Barça. Gol, 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 gol. Del Árabes. Creo que ha sido Mamadou Silla, el hombre que finalmente ha lanzado sobre la portería del Valladolid. Se estaba pidiendo una mano en la frontal del área. El balón queda suelto. El remate del jugador del Árabes, Mamadou Silla. Y el guardameta, Senjo, que no puede pararla y consigue el Árabes ponerse arriba en el partido. Todo en contra del Valladolid. Todo de momento a favor del equipo de Luis García Plaza. Marca el Senegalés, 11 de juego. Primera mitad en Mendizor Roza, con uno menos los Pucelanos. Arriba el Árabes. Árabes uno. Valladolid cero. Y lo celebramos con Plus Ultraseguros, la compañía del grupo catalán-occidente que protege tus ahorros con la máxima seguridad. Plus Ultraseguros, seguridad que se comparte. Vamos a reordenarlo todo porque hemos debatido mucho esta acción. Y está bien la de Zufedal, pero está expulsado. Ha marcado el Deportivo Árabes el primero. Y lo primero es ese gol de Mamadou Silla. Un hombre que en la segunda vuelta de la temporada yo creo que al final el gol tiene que ser importante para el Deportivo Árabes. Sí, en lugar a Odas junto a Miguel porque Taichi Hara está en el mercado. El japonés está ahora mismo en la parrilla de salida. Lo quieren colocar y mejorar con eso el tema del límite salarial. Ha habido un cambio en el Valladolid. Ha entrado Torres, ha marchado Rosa. Sí, para restablecer un poco y atención porque hay goles en Inglaterra. De momento el pulso es para el equipo de Lopetegui, Bruno. Qué golazo que acaba de marcar Podense con una croqueta dentro del área. Se la pasa de la derecha a la izquierda. Le pega con la zurda. Entra pegadito al palo. Aston Villa 0, Wolverhampton 1. Y ha marcado también el Leeds United que está ganando su encuentro por un gol a 0 contra el West Ham. Termina el básquet en Zaragoza, Santi. Y Brogan se lleva el vagato al agua. 88-90 tras prorrogados el rival. El equipo Lucen se sueña con la copa. Se mete en problemas. Casademón, Zaragoza. Se acabó lo que se daba. Casademón, 88-90. Gracias, Santi. Un abrazo. Está la prorrogada bastante calentita en Pasarón, Jacobo. Sí, espera que se queda Dompras para el segundo. Solo toca para Murichi. Va a marcar Murichi. Gol. Se acabó. Gol, 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 gol. Gol del Mallorca. Gol. La maniobra de nuevo de Vedas Murichi. Que arranca la contra a tres cuartos. Se la mete en profundidad Abdon Prats para habilitarle, para dejarle solo en el mano a mano. La toca bien Abdon Prats. Generoso devolviéndole la de antes. Y Murichi a puerta vacía. Bate la portería del Pontevedra para marcar el 0-2. 14 de la primera parte de la prórroga. Pontevedra 0. Mallorca 2. Murichi. Se perigua. ¡Qué puntería! Acierta tú también con tu seguro de hogar con Plus Ultra Seguros. Una compañía del grupo Catalano Occidente. Acércate a tu oficina más cercana y descubre todas sus ventajas. Plus Ultra Seguros. Seguridad que se comparte. El sufrimiento en el fuera de juego lo tiene el Mallorca con ese gol de Pedas Murichi. Qué bueno es el tío. Y Jordi, qué buen gol del Barça. Habla un parado que bien la pone Pablo Torre como entra ahí. Qué gran noticia Dani. El regreso de Araujo. Qué gran sensación de confort me produce. Qué gran sensación de tener alma. De ser un guerrero, como dijo Xavi. Y de ser agresivo en el buen sentido de la palabra. Al ataque de forma agresiva. Esto es lo que es Araujo. Y por esto hoy el Barça es instinto. Ojo Dembélé, Dembélé va a entrar en el área. Sigue Dembélé. Aguanta Dembélé. El rechazo. Es un intento de contra de Cristo por parte de Intercity. Por banda izquierda. Lo cortó la defensa del cuadro alicantino. Ha arrancado muy serio el Barça. Controlando el partido. Generando ocasiones. Un remate de Dembélé que se marchó arriba. Más allá del gol en la esquina. Tras el saque de esquina. Ejecutado a la perfección por Pablo Torre. Estamos en el 14 de la primera. Intercity 0-Barça 1. Don Luis, aparentemente se lo está tomando en serio el Barça. Primero minuto. Pero tampoco tiene muchas dificultades para sacar la cosa adelante. Pero bueno, lo está tomando justamente en serio. Porque además tiene alguna cosa nueva. Tipo Araujo, etc. Y es correcto que hagan cosas de cara al futuro. Porque los últimos días en el campeonato no es que anduvimos muy finos. Desde luego, con ese empate contra el español. 0-1 el Barça con ese tanto de Araujo. Ha arrancado la segunda parte. Fuerte lo vio buscando meterse en la eliminatoria, Tala. Sí. Ahora lo contamos porque hizo un cambio en el descanso. Yo creo que se ha notado en el frente de ataque del equipo de Álvaro Cervera. Pero vuelve de nuevo al ataque. Quiere poner la pelota. Era Hugo Rama. Ha sacado la cobertura del Atlético de Madrid. Que está jugando un partido bastante flojo en esta segunda parte. Todavía peor que en la primera. Porque a diferencia del primer acto, ahora prácticamente ni llega al área de Tomeu Nadal. Y lo dicho, Cali movió el banquillo en el descanso. Álvaro Cervera. Sí, ha entrado el goleador Borja Bastón. Que ha tenido la primera nada más comenzar el segundo tiempo. Y además jugó con dos delanteros. Con Borja Bastón y Samuel Oven se ha retirado Koba. Por cierto, conocemos cifras de espectadores. 27.303 en el día de hoy. Muy bien. Entradón. Claro que sí. La verdad que hay un ambiente precioso hoy. En Oviedo en el Tartieres saca la pelota. Axel Witzel para Morata. El hombre Boya a punto de perderla. Va a recuperar de nuevo el Atlético de Madrid. Pedía en falta. Pudo haberla. La pelota para Griezmann. Descarga. Qué balón le mete a Nahuel Molina. En el perfil derecho recorta Nahuel Molina. La pone para Llorente. Llorente para Molina. Carascoleando. En la frontal le va a llegar a Griezmann. Griezmann la quiere poner para Carrasco. Demasiado larga. La primera jugada trenzada del Atlético de Madrid. En la segunda parte habrá saque de puerta para el Oviedo. Es que es la primera y única, Pinto. La verdad que el Atlético de Madrid, el Cholo mejor dicho, no tiene problema en meterse muy atrás. Sea el rival de la categoría que sea. Le da igual. Sí, sí. Ahí el único punto de imaginación, de luz, es Griezmann. Y luego, evidentemente, desde la entrada de Borja Bastón, que es un delantero de primera división. Bueno, es un regalo que el Oviedo lo voy a tener en segunda. Ha cambiado un poco el ataque del equipo y la sensación de que lleva mucho más peligro que en el primer periodo. Mientras está perdiendo el Real Valladolid, el equipo de primera división y vitoria. A pesar de estar con un futbolista menos, lo está intentando Torna. Lo está intentando, aunque le está costando mucho porque el estar con un hombre menos, y sobre todo con un Alavés que se ha visto animado con ese gol, hace que el público también empuje a su equipo. Y ahora mismo el equipo de segunda vea posibilidades de dar la sorpresa y de eliminar a la primera. Queda mucho partido. Es verdad, el Valladolid quiere tener el balón. Ha reestructurado con la salida de David Torres, hijo, por cierto, del mítico Javier Torres Gómez, que juega con el Real Valladolid en este partido. Y de momento con uno menos, pero con tiempo por delante. De 17 de la primera mitad, el Mendiz o Roza, a la vez uno, Valladolid y cero. El hijo de un mito de Torre Gómez, casi nada, jugando a placer el Barça, Flaky. Sí, merodeando siempre el área rival, con el Intercity muy cerrado atrás, prácticamente dándole ningún tipo de oportunidad de buscar alguna contra, y dominando el partido, apareciendo jugadores en bandas como Dembélé, ahora que controla la banda derecha, toca con Bellerín, Bellerín para Dembélé, Dembélé atrás para Araujo, Araujo con Koundé, finalmente opta por jugar para Jordi Alba. Alba le el desmarque de Memphis, busca el pase para Holandé, recibe el 14, intenta jugar para Ferran, despeja bien la línea defensiva del Intercity, que intenta jugar a la contra, funciona la presión del Barça, pero el pase es profundo, y puede ser bueno para la carrera de Arón, ahora le gana la espalda a Koundé, se planta solo ante Iñaki Peña, le supera, va a empatar, pues Araujo, Araujo el guerrero, ha retrocedido 50 metros a la velocidad de la luz, para evitar bajo palos el gol del empate de Arón Piñán. Gran acción a la contra del Intercity, el balón para Arón, que supera por velocidad a Koundé, supera en el quiebro, a Iñaki Peña, le pega demasiado flojito al balón y da tiempo a Araujo, que marcó el primero y evitó el empate, a que igual el Intercity la tuviera el cuadro local para empatar el partido. Muy llamativo, sí que, como ha vuelto Koundé, absolutamente asfixiado y la recuperación de Araujo, el Gini y el Jan, sí que. Sí, sí, ha marcado el primer gol y ha salvado lo que sería el empate, por tanto dos goles ya para Araujo en este inicio de temporada, de partida. La vuelta Jordi de Koundé, es deprimente, yo no sé si puede ser achacable al Mundial. No sé, pero me ha sorprendido la lentitud de Koundé. Lamentable, lamentable. La rapidez de Arón, que es la sorpresa en el once, desde esa posición de falso nueve, a la primera que ha tenido ha sorprendido. Primer córner. Lo pone el Intercity desde la parte izquierda, Arón, primer palo, lo busca presidente Arón, se eleva Ferran Torres que inicia la contra, porque el balón le queda controlado para lanzar rápidamente la velocidad arriba. Se tira a la autopase muy largo, va a llegar antes, no, el balón queda rechazado, lo gana Jordi Alba en posición de lateral derecho, viene el Barça a defender el córner, balón atrás para Iñaki Peña, aplaude Xavi, se lamenta Gustavo Siviero, tras esa ocasión de Arón que estuvo a punto de lograr el empate. La ha tenido el Alavés, a punto ha estado de firmar el 2-0 el colombiano Anderson Arroyo, que llegó hasta la cocina, que pisó el área del Valladolid, que cruzó el balón en exceso, que la tuvo, ojito que el Alavés no solo ha hecho un gol, sino que busca el segundo, a punto del 2-0 el equipo de Luis García Plaza. Comenzado ya la segunda parte de la proga, de una eliminatoria teóricamente resuelta, Jacobo. Sí, con el 0-2, con la tranquilidad que le ha dado ya no solamente los dos goles, sino su presencia en el ataque de Murici, el Pontevedra que tira de honor, tuvo Charles la posibilidad de meter el 1-2, cuando estaba terminando la primera parte de la proga, estamos en el minuto y medio de juego de la segunda, sigue el 0-2 en Pasarón. ¿Cómo siguen, Bruno, los partidos en Inglaterra? Pues ahora mismo con ese empate a cero entre Crystal Palace y Tottenham, es el único partido sin goles, porque está ganando el Wolverhampton 0-1 en ese duelo entre Emery Lopetegui, Wolverhampton 1-1 Aston Villa 0, Leeds 1-1 West Ham 0, y al descanso Southampton 0, Nottingham Forest 1. Le toca al Atlético de Madrid, ala. Sí, que han movido el banquillo, más energía, más vigor para el centro del campo, Fuliana. Sí, con doble cambio ha entrado Pablo Barrios, también con doble para la salida de Coque y de Tomás Lemar. ¡Qué ocasión acaba de tener el Atlético de Madrid! ¡Qué balón le ha metido el chaval! Pablo Barrios, sensacional, ¡qué balón le ha metido el espacio! Anahuel Molina, se planta dentro del área, le pega realmente mal, pero ¡qué balón del 34 del Atlético de Madrid! Poniéndole un balón de gol al campeón del mundo. Ese chaval tiene algo, Palo Vinto tiene algo, es muy bueno. Sí, tiene talento descaro y encima se está echando el equipo a las palas, que está tirando la puerta abajo. Por eso digo, Tala, que el hecho de que se ha marchado Coque y se ha marchado Lemar. Yo no sé si hace media hora buena, lo digo porque va a jugar media hora de Ercel. Si le hace buena el chaval, yo... igual juega contra el Barça, ¿eh? Bueno, yo creo, es que lo suyo es que juegue, es que ahora mismo es el centrocampista en mejor forma del Atlético de Madrid, hay que decirlo así. Está mejor que Coque, está mejor que Saúl, que cuenta poco, está mejor que Condopi, aunque es otra posición evidentemente, está mejor que Lemar y ahora mismo yo creo que se ha ganado su derecho a jugar contra el Barça. Yo estoy convencido que va a jugar, porque es que además la idea que tienen ahora mismo con el chaval en el cuerpo técnico es que es el más ágil de todos los centrocampistas, es el que ve el fútbol más claro, se gira rápido, hacia un lado, hacia otro y el resto parece que necesita mucho más tiempo, está más espeso. Yo tengo la sensación que va a jugar y más a este nivel. Veremos, lo veremos el domingo, mientras 21 de la primera parte, Enrico Pérez gana el Barça 0-1, Flaky. Balón de Jordi Alba buscando la posición de ataque de referencia arriba de Ferran Torres, balón despejado, lo va a bajar al césped de Memphis Depay, intentando entrar por banda izquierda, entra en el área, busca el centro, primer paro, no llega nadie, al segundo Dembélé, quiso esperar el balón, si lo llega a atacar, podría haberlo rematado al final, se enredora esférico entre él y las piernas del defensor se pierde por línea de fondo, no aprovechó Dembélé el centro de Memphis Depay. Hay otra pregunta, Jordi, más o más, como decís los catalanes, ¿quién va a ser el 9 o la referencia en el partido contra el Atlético de Madrid del Barça? Si me pides un deseo, a mí mi deseo sería Ansu. Insistir en Ansu. Yo creo que va a ser Ansu. Sí. Pero es un deseo. Yo tengo la sensación de que va a ser Ansu. Es verdad que puede jugar ahí también Ferran Torres, no veo a Memphis, pero Ansu Fati es una posición que... Yo sobre esto para complementar lo que decía Jordi antes, creo que la estrategia al Barça le ha salido medio mal. Sí. Porque recurre antes del partido contra el Español, porque es cuando debe hacerlo para conseguir la cautelarísima, pero en el horizonte estaba el del Atlético de Madrid. En el Barça creían que el TAD no se pronunciaría hasta el día 9, como mínimo, hasta esa semana y por tanto... Ojo de Pele que le va a pegar con todo, perdona, sigue dentro del área, sacó la defensa, sigue Rodríguez Alan Garrosel. Podría jugar contra el Español y habría podido jugar también contra el Atlético de Madrid. Como el TAD se ha pronunciado ya sobre el fondo y por tanto mantiene la sanción, no puede jugar ante el Atlético y eso trastoca los planes del Barça. De hecho, si recordáis, Xavi en rueda de prensa dice que cuenta con Lewandowski para el día del Atlético y yo te digo que si le das a escoger, pues Xavi ya descontaba que no jugara contra el Español y el partido importante era el del Atlético. Lo que pasa es que el Barça no puede recurrir después del Español porque entonces la sanción ya habría comenzado a contabilizar. Pero una cosa, no os hagáis trampas al solitario, ¿eh? Porque puede recurrir y puede pedir la cautela otra vez, ¿eh? El Barça puede recurrir. ¿Qué ha ocurrido? Atención. Creo que se ha lesionado Fuyana, un futbolista del Atlético de Madrid. Sí, Mario Hermoso, me da la sensación que ya estaba pidiendo el cambio anteriormente, estaba hablando con él Diego Pablo Simeone, le decía te cambio, ¿no? Ha estado ahí esperando, se ha probado Mario Hermoso cuando ha visto que tenía problemas se ha lanzado al suelo, así que Mario Hermoso que no podría jugar de todas maneras porque está sancionado el domingo frente al Barcelona, saldrá, entendemos, porque está calentando Reinildo. Bueno, pues Reinildo entrará en el partido contra el Atlético cuando no lo estaba haciendo mal Mario Hermoso, ¿no, Pablo? Dentro de las condiciones que tiene este futbolista, más allá de que parece que no le gusta demasiado al Cholo. De menos a más, ha empezado muy frío con aquella sesión con Dioblac que no estuvo bien y se ha ido entonando. Lo que no sé si es la rodilla derecha o el muslo izquierdo atrás porque se está tocando las dos partes a la vez. No sé si es rodilla que sería más preocupante, igual en la caída en esa última repetición que ponían al saltar, pero bueno, en definitiva de cara al partido con el Barça no afecta porque estaba sancionado y no se vuelve a tocar la zona, el central del Atlético de Madrid se marcha preocupado, le pregunta al chaval Pablo Barrios, también se lo acerca por ahí a Antón Griezmann, está ganando el Atlético de Madrid 0-1. Decías si tú que el Barcelona si hubiera querido podría haber vuelto a recurrir. A ver, claro, si ellos piden la cautelar es porque creen que tienen razón y porque creen porque si no tú no pides la cautelar porque si a ti te caen tres partidos y dices no, tienes razón en el comité de competición no recurro. Tú recurres porque crees que tienes razón. Hombre, por descontado. Perfecto, por descontado, bien, pues tú ahora mismo hasta que la sentencia no sea firme tú puedes pedir otra cautelar y como el juez no se va a reunir hasta el día 9 porque no hay jueces que se reúnen antes te tienen que dar la cautelar. ¿Qué pasa? Que el Barça ha montado un jaleo y a mitad del río se tira del barco. Si yo creo que Lewandowski es inocente yo tengo que pedir la cautelar porque entonces sí que estoy luchando por un derecho de mi jugador. Lo demás es hacer el ridículo que es lo que ha hecho el Barça. Esto se puede replicar. El Barça ha pisado terrenos Jordi que si el TAT se llega a pronunciar antes del barrio español igual no hubiera pisado. A ver una cosa. Igual no hubiera pedido esa cautelarísima si el TAT ya se hubiera pronunciado antes del barrio español. Es que perdón una cosa pero es que aquí hay que aclarar un tema. Antes de que entre Jordi el resumen es que el Barça ha tenido a Lewandowski contra el español y no ha servido de nada y el resumen es que ahora tiene que cumplir los tres partidos. Lo cual Jordi decías. Y Turralde lo que el Barça hizo ante el contencioso administrativo no es presentar un recurso. Lo que pidió... Uy, el Belé cae en la línea del área la saca fuera. No parecía que estuviera dentro pero muy justo muy al límite error defensivo en la salida de la barra del Intercity la coge de Belé y justo cuando va a entrar en el área es fuera. Sí, sí, es fuera y lo que no sé si es falta. Sí, 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 sí. Falta, sí. Valzuelo y es falta. Rafa Galvez no la protesta. Ninguno de los jugadores del equipo alicantino asumirá que va a ser una falta peligrosa. Se la lleva por delante. Se la pide Memphis. Después hablamos del contencioso pero está claro lo que va a pasar con Lewandowski. ¿Quién tira la falta? Hay que mucho... hace mucho tiempo que no marca el Barça un gol de falta desde... ¿Cómo era? Desde Mestalla. 2021 creo que era. Bueno, ha marcado Messi. Imagínate. Mayo de 2021. Falta clarísima de Amarilla. Pero la falta queda nada. A un par de palmos de la línea de la frontal metida en el plan de Alna. No le ha puesto Amarilla. Es amonestación de Amarilla. Por favor, pero... Si eso no es un ataque por metedor y por la patada en sí porque le va muy arriba sin hacer daño pero le va muy arriba. Pero bueno. Es Amarilla ahí tú. Pero con un piano. Amarillísima. Amarillísima. Ahí va la falta. Ahí hablando Memphis con Jordi Alba que se ubica para al azar con pierna izquierda por si puede Memphis concederle la oportunidad de lanzar esa falta. Cinco hombres en la barrera Intercity. Está ganando el Barça desde el 4-0-1. Marcó Ronald Araujo a la salida de un córner. La falta peligrosísima for del Barça. Veremos si Alba o Memphis. Memphis o Alba. Uno de diestra al otro de Zurda. Balón perpendicular al palo izquierdo. ¿Le va a pegar quién? Pues no. Finalmente Memphis. Memphis por abajo. Toca en la barrera. Se enreda. Larguero córner. Le pegó Memphis por abajo. Tocó la barrera. Se elevó el balón con el portero vencido. Le acompañó la fortuna. El balón tocó en la madera. Se marcha a la esquina. ¡Ostras! Madre mía. Córner para el Barça. El segundo para el Barça. Vaya carambola. Flaky. Sí, sí. Porque la falta no parecía demasiado bien lanzada. Es el segundo. Recordemos, en el primero ha sido el gol de Araujo. Correcto. Se repite la estampa hasta la derecha del ataque a Zurana. Lo va a poner de nuevo Pablo Torre. También en el punto de penalti emerge la figura de Araujo. Busca al Barça por el tierra de por medio. La pone Pablo Torre. Era muy pasada al segundo palo. Kundel que intenta rematar. Llegó forzado. El balón sobrevuela al área. Salta Memphis. Queda rechazado el balón. Se lo quita de encima como puede la defensa del Intercity. No hay opción a la contra. Se la lleva Dembélé para el Barça. Estamos en el 27 y medio. Sigue valiendo el gol de Araujo. Intercity cedro. Barça uno. Son las nueve y media. Ocho y media en Canarias. Vamos con la ronda. En carrusel. Con la Copa del Rey. Recordamos. Clasificado el Sevilla. Ha ganado 0-5 al Linares Deportivo. Clasificada la Real. Ha ganado las Gaunas. 0-1 al Logroñez. Lo tiene encaminadísimo en la prórroga en Mallorca en Pasarón, Jacobo. Porque estamos en el 10 de la segunda parte de la prórroga. Le dio la vuelta precisamente en el tiempo. Añadido el equipo del Vasco Aguirre. Pontevedra 0-2. Gana el Atlético de Madrid en Oviedo Tala. En el 71 de partido mala segunda parte del equipo de Simeone. No obstante, tampoco sufre demasiado. Vale el gol de Marcos Llorente en el 24 de la primera. Oviedo 0-0. Atlético de Madrid 1-0. Turno de las 9. Rico Pérez Flakin. Estamos en el 28 y medio de la primera mitad. Araujo protagonista arriba marcando el 0-1 evitando minutos después el gol del empate. 28 y medio. Vale el gol del Uruguayo. Intercity 0-0. Barça 1. Victoria Torna. En el 29 de juego de esta primera mitad con ventaja para el Alavés. 1-0. Gol de Mamadou. Sila el Valladolid juega con 1-0 por expulsión de Zou Fedal. Plata tuvo el empate a 1-2 minutos. Internacional, Bruno. En Italia no hay gol. Estamos a punto de llegar al descanso. Minuto 44. Inter 0-0. Nápoles 0-0. En Inglaterra está ganando el Wolverhampton en campo de Aston Villa. 0-1 de momento con el gol de Podense. Empate a 0 entre Crystal Palace y Tottenham. Al filo del descanso el Leeds 1-0. West Ham 0. Liga Andesafontes-Dosar, Toño. Tiempo de descanso y un parcial de 7-21 que da ventaja al equipo catalán. Bombuso-Balbeiro, 42. Máxima en Reza, 49. Leche-Riobregan ganó en Zaragoza y está a punto de comenzar el partido en Martín Carpena. Enrique. Todo preparado, pero de momento no ha arrancado en Unicaja, Surne-Bilbao. Además terminó ya el partido Euroliga Femenina con la victoria de Spar. Girona 65-54 ante el Basquetlandes y el Cádiz cede a Mavil al australiano al Esparta de Praga. ¡Hasta aquí la ronda! ¡Catabum! ¡Talavera! Bueno, pues ha habido ahora un acercamiento del Atlético de Madrid al final anulado por fuera de juego. Ahora todo el fútbol del Atlético de Madrid que ha mejorado mucho. Pasa por Pablo Barrios, pero ahora Cali hay doble cambio en el equipo de Álvaro Cervera. Dos cambios efectivamente. Se retiran Samuel Benyugo Rama y entran Sangali y Leo Sequeira que debuta después de que ayer se anunciase su fichaje. Pues ahí están los dos futbolistas del Oviedo para refrescar el frente de ataque y es que yo creo que el Oviedo lo ve cerca porque el Atlético de Madrid está haciendo una muy mala primera parte, muy mala segunda parte. Ni siquiera llega ya con la claridad que lo hizo en la primera parte en el primer tiempo aunque ahora lo va a intentar por medio de Griezmann dejando la pelota para Llorente. Llorente de lo mejor del Atlético de Madrid por esa banda derecha cada vez que sube el Internacional Español la pelota para Griezmann. Qué buen balón de Griezmann. La tocaba Morata. Ahora ese balón se quedaba corto. No iba a llegar a Carrasco a punto de recuperar Molina tocando en el centro del campo. Quiere desplegarse. Era Mangel jugando por banda derecha. Ahí está esperando Viti que le doblara Lucas. Lucas de nuevo tocando para Mangel. Mangel levanta las cabezas jugando las pelotas atrás. Zona de centrales la pelota para Dani Calvo. Abre el campo buscando en zona lateral izquierdo Abel Beretones. Se prepara Ángel Correa. Tocando. Bueno, pues Ángel Correa que ha tenido muy pocos minutos desde que llegó. Bueno, el Mundial también ha tenido muy pocos o quizá menos. La pelota parecía que había fuera de juego. No lo cobra el asistente. Ahí va de nuevo Lobiedo el ataque. Balón desde la derecha. Mete la pierna. Reynildo mandaba abra saque de esquina para el equipo de Cervera. Está apretando el Lobiedo. Aguantamos de esquina y estamos en Rico Pérez. Dale, tala. Pues vamos a ver. Lo va a intentar. Allí va pierna cambiada Abel Bretones. También está preparado Sergio Reguilón. Ahí va a haber doble cambio porque esa banda izquierda con Hermoso y con Carrasco estaba sufriendo. Ahora está Reynildo pero quiere refrescar la pelota en saque de esquina. Lo va a poner el Oviedo. Balón pasadísimo. Lo va a controlar dentro del área. Se lo va a llevar Pablo Barrio. Lo va a hacer buena. No, se le escapa al chaval. Habrá saque de banda aparte izquierda para el Oviedo. Que va en 15 para el 90. Estamos en el 32. Está bastante activo Flaky dentro de lo que es Franke. Sí, en el encuentro. Sí, lo intenta aunque sigue sin encontrar su buena versión en este esquema de juego. El del Milan no es. No, no. Ni mucho menos. Y tampoco es un centrocampista que entre rápido en el tipo de juego que se espera en el interior del Barça. Pero lleva sin jugar mil años y también le costará. Sí, sí, que también reapareció hoy evidentemente. Si llega una ofertita frente al Victoria Pilsen no jugaba que sí. Si llega una ofertita por ahí por Franke sí ahora en los últimos días de enero y tal ¿qué, Adri? Tengo en cuenta que llegó a coste cero vamos. Salían chirivitas. Unos 10 milloncitos. 10 milloncitos. A cuestas. Tienes que tener en cuenta que cobra 6 limpios. Por eso. Es una ficha muy alta. A mí me parece en un perfil que no tenía la plantilla pero bueno, es verdad que... Xavi ha sido claro por eso, Dani. Si no hay fichajes no quiere bajas. Sí, normal. 33 de partida a punto de acabar y va a acabar el partido con algún calentón de más. Estamos en el 120 yo creo que Jacobo el colegiado viene a ya empitar. Sí, que pite cuanto antes porque están bastante calientes. Antes vimos a Rufo con Copete. Ahora el pique que lo han tenido ahí Bataglia y Seohane. El árbitro pone un poco de calma. Viene Charles y el Vasco Aguirre. Se acabó el partido. Ponga un Murichi en su vida. El primero de Prats a pase de Murichi. El segundo de Murichi a pase de Prats Ramón Mella. Se acabó el partido en Pasarón. Aguantó el Pontevedra los primeros 90 minutos tras la prórroga. El Mallorca parecía un equipo totalmente distinto. Lo bordó, marcó esos dos goles. Buen papel del Pontevedra que ha hecho una fenomenal entrada esta noche aquí en Pasarón ante el Real Mallorca. Yo creo que todo el mundo contento porque el equipo de inferior categoría ha luchado hasta el infinito y más allá hasta donde le ha llegado el físico y a partir de ahora pues a centrarse en la liga y a mantener la categoría en primera. Grande chavales, un abrazo Jacobo. Un abrazo, abrazo. Hidalguero, doble cambio. Fullano en el Atlético Madrid. Sí, han entrado ya al terreno de juego los dos últimos cambios del Atleti. Entran Reguilón y también Ángel Correa. Se han marchado Álvaro Morata y Yannick Carrasco que ya había terminado la batería. Y lesión Cali en el Real Oviedo aparentemente. Sí, se está quejando Abel Bretones, el lateral zurdo no parece que vaya a poder seguir porque le habíamos estirando anteriormente zona de los gemelos han salido a atenderle y seguramente pronto veamos una sustitución más. Está con uno menos, está perdiendo el Valladolid pero está valiente el equipo de Pacheta que hace un par de minutos torna a tener una muy buena oportunidad de gol. Sí, un disparo de Weissmann que ha detenido perfectamente el guardameta. Hugo Neuveli yo creo que se ha recompuesto bastante bien a pesar de estar con uno menos a pesar del gol la sensación que da es que por lo menos está cogiéndole el ritmo al partido y está pisando el área la tuvo plata anteriormente por tanto no le vuelve la cara al encuentro el equipo de Pacheta aunque de momento la ventaja es para el Alavés cuando estamos ya en el 35 de la primera parte se juega siempre en campo del equipo vitoriano pero gana en los locales Alavés 1 Valladolid 0 Marcos López detallitos muy interesantes Opera que viene de Embele la contra que inicia Pablo Torre va el giro de Embele siente al marcador le pega rechazó el central cuando ya se cantaba el gol en la parte culeda la grada del Rico Pérez la tuvo de Embele la contra la contra que inició Pablo Torre y juega al centro de Jordi algo buscando a Memphis no llega por poco despeja con el muslo Badic va a ser córner a la ráfaga el que despejó va a ser córner a favor del Barça muy interesante Marcos los detalles de Pablo Torre más que detalles para mí muy bien entendiendo lo que pide el juego lo que pasa que viviendo la bola sabemos que la tiene pero la pide recorta sobre todo Dani Marcos a pesar de no tener demasiados minutos con el primer equipo lo que demuestra hoy el chaval es personalidad porque pide el varón lo quiere la juega y lo está haciendo muy bien el va a ser el que ponga el saque de esquina de nuevo es el encargado y parte derecha balón buscando Arnaud Araujo que salta remata esta vez no puedo dirigir a portería se le marchó desviado al uruguayo estamos en el 36 de la primera se mantiene el 0-1 para el Barça y luego otra buena noticia Jordi la pelea con la federación uruguaya del Barça defendiendo los intereses por el asunto de Araujo fue muy potente por momentos incluso desagradable pero entiendo también que necesaria porque a tenor de lo visto Araujo y por fortuna y tocamos madera su recuperación es muy buena está muy financieramente está rápido está activo y fíjate que salto ha pegado ahora el salto de ahora el cabezazo que ha hecho el gol y la tremenda galopada la galopada es tremenda porque como tú has dicho a Koundé le rebasa le rebasa y le supera al adversario a pesar de que partía con ventaja y ciertamente para ir al Metropolitano que estará Araujo seguro en el Metropolitano lo que estamos viendo hoy son magníficas sensaciones Sobre todo Jordi más allá de la galopada el liderazgo porque este Barça es mi equipo muy plano en cuanto a liderazgo y con Araujo se sube un par de escalones Este chico Luis sí que es un central del Barça Sobre Araujo siempre nos queda la duda Eso no tiene dudas lo necesita porque además es muy contundente es muy agresivo sabe jugar en fin es un cuadro muy fuerte muy interesante Desde luego Sobre Araujo siempre nos queda la duda de si habría jugado los octavos de final con Uruguay que era lo que creo que tenían previsto Sobre Koundé que creo que en el Metropolitano va a ser el lateral derecho de hecho juega más en esa posición que de central y sobre Pablo Torre para poner en valor lo de Gabi Pablo Torre es insultantemente joven pero es un año más mayor que Gabi Sí Sí pero también también es jugar de primera veremos con el tiempo falta para el Real Oviedo ¡Qué ocasión ha tenido Oviedo! va al control ¡Ojo! las contras del Atlético de Madrid ¡Qué mal lo están haciendo! ahora la va a perder Pablo Barrio en la contra era muy clara no se la puede llevar Reguilón la gente Cali se viene arriba porque intenta el último apretón para intentar poner las tablas a la mínima a la mínima en cuanto hay un saque de banda una falta un córner el Tartier se viene abajo además sobre todo teniendo en cuenta el papel espectacular de Vitti en el día de hoy que ha levantado al Tartier en más de una ocasión la pelota la pelota en banda derecha lo va a intentar de nuevo en zona del Atenaria Lucas la pone arriba va a perder la pelota la va a recuperar el Atlético de Madrid quien Reinildo mandaba la pelota para Condovia madre mía Condovia se la da al central el jugador que estaba más cerca en ese pase ¡Ojo! ¡La pelota! habían filtrado no había fuera de juego llegaba Bastón llegaba Leo Sequeira la ha tenido el Oviedo pero estuvo rápido el portero lo menos jugando con fuego el Atlético de Madrid si no cierra el partido le va a tocar sufrir la pelota va a quedar para Condovia Condovia dejando la pelota para Reinildo levanta el de Mozambique la cabeza jugando para Vitzel Vitzel de nuevo para Reinildo Reinildo ¿para quién? para nadie a punto de perder el Atlético de Madrid falta y tiene que ser lo va a ser cartulina amarilla para Griezmann sí, para Antoine Griezmann por cortar esta acción se marchaba ya el jugador del Real Oviedo tercera tarjeta amarilla de un jugador del Atlético de Madrid porque anteriormente también la vio Axel Vitzel listo hasta para esto y tú porque esa falta va a ser una contra clara es un ataque prometedor clarísimo pierde el balón pierde el control vamos y ya se marcha el jugador del Oviedo podrá ganar quinto el Atlético de Madrid pero no lo va a hacer con autoridad no, no está dejando un buen sabor de boca la verdad atrás concediendo mucho con errores habituales tristemente habituales últimamente la salida del Atlético de Madrid generando inseguridad y arriba pues prácticamente la única que ha tenido tuvo una más de Morata y es que no me salen muchas más a ver la falta ahí está la pelota jugada ensayada dentro del área el Oviedo para rematar va a sacar la pelota la era Bitzel ahora va a llegar Molina la quiere poner al espacio para Condogbia y si el Oviedo estuviera estado listo hubiera metido algún balón más directamente centro lateral con lo que sufre este equipo y con lo pobre que está siendo hoy en defensa le habría complicado mucho más la vida al equipo de Simeone que ahora quiere salir tocando 82 y medio 0-1 gana el equipo de Simeone la pelota acabó en la red de la Intercity pero que nadie se asuste Flaky fuera de juego fuera de juego anterior sí, sí se queja Araujo de un golpe en la cara creo que es en la cabeza el fuera de juego que ya invalidaba la jugada desde mucho antes de ese remate que acabó en la red era fuera de juego buen rebote se hubiera agarrado la puerta si ¡GOOOOOOOL! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Qué joya tiene! ¡El equipo de Simeone! ¡Pablo Barrio! ¡Así es el fútbol! ¡Cuando más sufría! ¡Cuando peor estaba! ¡Cuando más a disgusto! ¡Jugada el primer toque! ¡Que nace manda izquierda! ¡Con Dugbia! ¡La toca en la frontal! ¡Aparece Barrios! ¡Barrios para Correa! ¡Correa para Barrios! ¡Y ante la salida de Tumeu Nadal! ¡Con calidad por abajo! ¡Cierra la copa para el Atleti! ¡Marcó Barrios! ¡Marcó el Atlético de Madrid! ¡83-84! ¡Oviedo 0! ¡Atlético de Madrid! ¡Dos! ¡Vaya chaval! ¡El segundo de Palo Barrios van! ¡Y qué jugadón! Haz tú también la mejor jugada protegiendo a los tuyos con Plus Ultra Seguros una compañía del grupo Catalan Occidente busca tu oficina más cercana y entérate de sus promociones Plus Ultra Seguros seguridad que se comparte ¿Y tu gol legal? En la segunda seguro sí y en la primera también ¿verdad? La primera está muy bien por el asistente es justa pero está bien y gol legal Es que Fuyana Perfecto el asistente era difícil y tú Era muy complicado Sin el VAR mejor los asistentes Mejor porque están decidiendo vimos ayer también Sí, sí bien Te decía que Fuyana si ya el chico dirige si ya el chico tiene desparpajo para moverse en tres cuartos Espera, espera que viene Llorente dentro del área para marcar el tercero ¡Gorrea! El remate le va a caer con Dombia lo ha sacado la cobertura del Oviedo hablaba Pedro Fuyana Si ya varios tiene gol ¿Qué más queremos? Fuyana Sí, no es que llega muy bien Si es que la única duda la única duda es cómo va a asimilar su físico este ritmo de partidos en primera división o con el primer equipo Si asimila bien eso que lo está asimilando al jugador para ser titular en el Atlético de Madrid tiene recorrido es el que más rápido mueve la pelota ahora mismo tiene una claridad de ideas brutal a pesar de su edad lo tiene todo tan claro y si encima llega bien a la línea de fondo como ya hizo el día del Arrenteiro que recordamos que marcó el segundo gol del Atlético de Madrid cuando peor estaba el partido y encima te marca el segundo hoy que es el de la confirmación bueno por cinco partidos con el primer equipo y ya lleva dos goles que no es su mejor fase Más que detallitos Pinto más que detallitos Si la única duda es el físico hay jugador para largo porque eso se trabaja el problema serían otros conceptuales pero eso bueno ahí está Pedri que tampoco tiene un físico privilegiado y ha jugado 60 partidos por temporada con el Barça así que de repente es como una botella de agua en el desierto lo de este chico por todo por lo que ofrece por el dinamismo que tiene por la llegada por la frescura por todo ojalá no le corten las alas y esas titularidades que ya merece se las den Ni a este ni a Rodrigo Riquelme el año que viene Bueno Rodrigo Riquelme tendrá que demostrarlo en el Aleti ¿Cómo de bueno será Pablo Barres para que el Cholo Simeone que no da bola a la cantera del Atlético de Madrid confíe en él tiene que ser buenísimo y lo estamos viendo probando asistencias goles y demás 0-2 el Atlético que se va a meter en el octavo si lo tiene bien encaminado el Barça pero que no acaba de cerrarlo con un segundo gol Flaki Sí, eso ya sabemos cómo acaba o suele acabar en el Barça no hay más que ver lo que pasó en el derbi donde parecía que tenía el partido controlado pero el no poner tierra de por medio le acabó costando Carlos intenta Dembélé cambio de ritmo banda derecha se marcha su marcador busca el pase atrás se lo río perfectamente para cortar intenta Dembélé cambio de ritmo banda derecha se marcha su marcador busca el pase atrás se lo río perfectamente para cortar Cristo que intenta la salida de la transición del Intercity que más allá de esa galopada tremenda de Aron no ha podido tampoco poner a prueba hoy a Inaki Peña ha habido falta ahora en la salida balón para el Intercity en el centro del campo estamos en el 44 y es evidente Marcos que si no pones tierra de por medio te expones a accidentes bueno están avisados más que avisados les ha costado dos puntos y el Barça no aprende la elección es fundamental que tenga más eficacia y más contundencia no es casual que los dos últimos goles del Barça pertenezcan a dos centrales Marcos Alonso en el derbi Araujo aquí ante el Intercity balón para Intercity y es que la ausencia Lewandowski con esa Lewandowski dependencia tremenda si no marca el polaco prácticamente no lo hace nadie de medio campo para adelante veremos cómo la gestiona Xavi con esa sanción de tres partidos que va a tener que cumplir falta puede ser la última de la primera mitad estamos en el 44 y medio busca igualar de nuevo la eliminatoria el Intercity balón colgado muy plano al segundo palo salta el Guerrero Araujo que están todas al balón despejado lo gana el Intercity quería jugarlo dentro del área Badic el balón se lo va a llevar Jordi Alba lo deja salir por línea lateral 45 se van a cumplir en 10 segundos habrá descuentos está preparado el señor Lax Franco cuarto árbitro con la tablilla Lax Salvador Lax Franco dice que habrá un minuto más y lo aprovecha el Barça con esa transición balón para Dembélé con mucho campo por delante nadie sale encima le sigue Dembélé busca el pase para Ferran el pase es buenísimo se queda solo Ferran remata fuera a Ferran se le ha olvidado marcar goles gran desmarque gran pase de Dembélé la cruzó demasiado al final es córner dice el colegiado la tuvo Ferran para el 0-2 no la aprovechó el hoy delantero centro del Barça el otro día en redes sociales un usuario colgó un vídeo de los highlights de los goles de Ferran Torres en el City y se me caen las lágrimas tremendo es que parece otro futbolista bueno a mí me parece un jugadorazo del copón pero debo reconocer que está negado de cara a gol porque esto en el City lo hubiera metido sí hombre el día del 0-4 hizo un enorme partido Ferran y es verdad que aquel día también falló un par de goles pero aquel día partidos buenos con el Barça ha tenido claro si me tengo que ir hasta marzo el Barça ahora para Araujo va a ser la segunda perdón es que ahora para Dembélé Dembélé le va a colgar última acción de la primera mitad despeja a el Intercity veremos si tiene tiempo para buscar la contra se lo mira de cerca Alario otra vez más ha cortado Busquets pues se acabó se acaba la primera mitad vale el gol de Araujo en el 4 de la primera el Barça controla el Barça domina pero estuvo a punto de empatar Arón se expone a accidente el Barça que no es capaz de poner tierra de por medio tiempo de descanso en el Rico Pérez Intercity 0 Barça 1 0-1 se retiran los jugadores del Barça 0-1 con gol de Araujo aquí en el Rico Pérez un Barça que se va ganando al descanso pero sin hacer un juego brillante y le sigue faltando pegada y acierto arriba al equipo de Xavi Hernández es peligroso este resultado de cara a la segunda parte Pablo Torre y Araujo probablemente los mejores del Barça se lleva la camiseta a la cara a Arón Piñán que ha tenido la más clara pensará para una que ha tenido tan clara contra el Barça debería haberla marcado pero estaba Araujo para evitarla se meten los jugadores del Intercity ya en el vestuario esperaba Siguero también final de la primera parte en victoria el Eco y Torre bueno pues descanso en Méndizzo Roza se quejaba Plata porque lo ha decretado cuando había una contra del Valladolid 1-0 gana el conjunto local y el Valladolid con un futbolista menos por expulsión de Zufedal que no se ha dirigido al colegiado pero se ha dirigido a una cuarta persona diciendo que el colegiado estaba loco datos del partido Escorial pues en esta primera parte el Barça que ha chutado más que el Intercity tan solo un remate del Intercity que ha ido a palos 13 remates del Barça dos de ellos a portería posesión 81-19 para el FC Barcelona que ha votado 5 saques de esquina por tan solo uno del Intercity y en el Alavés 1-0 Real Valladolid son 4 remates del Alavés 1 a portería 5 remates del Valladolid 1 a portería 53% de posesión para el Alavés 47% de posesión para el Valladolid y en cuanto termine el partido eléctrico de Madrid le leo a Iturral del acta de Mateo Ulaoz para ver por qué ha expulsado a San Paolo Perfecto Quedan 4 minutos para que acabe Carlos Artiere Talam Sí Moviendo las pelotas ya hemos transcurrido el primero de los 5 que ha dado el Terencilla Muñiz Ruiz la pelota desde la cobertura y se ha retirado para mí el mejor futbolista del Oviedo del largo del equipo de Álvaro Cerveda que ha sido Vitti vaya ovación Cali que le ha dado el Tartiere Sin duda alguna merecida se marcha Vitti que ahora está dando una especie de vuelta de honor y devuelve también los aplausos del Tartiere ha entrado Sergio Enrich esto provoca que Enrich y Bastón esté en la punta de ataque y Leo Sequeira se marcha una banda la pelota en el centro del campo tocando era Mangel dejando la pelota zona de centrales la pelota para Dani Calvo Dani Calvo dándole recorrido banda izquierda la pelota para Lucas ahí está Lucas esperando que alguien se descuelgue es el propio Leo Sequeira y ha robado la cartera Nahuel Molina claramente de menos a más uy la va a perder Pablo Barrio ahí al lado del área ahí se ha metido en un lío el chaval pero la recupera él mismo sale con solvencia tirándole un cañito se tira al verde que parecía que era mano de Leo Sequeira no la cobra el árbitro va a recuperar la pelota Marcos Llorente la pide Correa va a jugar atrás la pelota para Condogbia Condogbia a punto de hacerse un lío el balón para Witzel y jugando de medio centro otra vez Antoine Griezmann pegando un clinic en estos últimos minutos la pelota va a quedar precisamente para el hombre del pelo púrpura dejando la pelota la quiere poner y ahora le ha golpeado en manos al jugador de Loviedo habrá pelota parada para el Atlético de Madrid de todas formas es Cali como ha mejorado el Loviedo desde que ha llegado Álvaro Cervero pues muchísimo y sobre todo la faceta defensiva hay que recordar que el Loviedo hasta el momento había jugado seis partidos con Cerver al frente aquí en el Tartiere y no había encajado hasta el momento no había perdido hasta que ha llegado del Atlético de Madrid pegazo entrenador compite muy bien el ex del Cádiz además se hizo historia en el Cádiz y seguro que la puede hacer en el Loviedo ataca el Atlético de Madrid se le quiere fuimos a Cádiz y bueno se vuelven locos se vuelven locos todavía con el gafa sí ahí está la pelota va a quedar para Leo Sequeina dejando la pelota atrás tocando el balón desde atrás en la cobertura era Dani Calvo jugando la pelota bando a derecha dejando para Luengo la quiere poner arriba el balón para quien la ha robado a Axel Witzel le ha golpeado al jugador de Loviedo no dice el asistente de Muñoz Riz que ha cuajado yo creo un buen partido más allá de alguna cosa disciplinaria y tú tampoco ha tenido así jugadas complicadas pero sobre todo los asistentes muy finos como decíamos sí no 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 los asistentes muy bien el árbitro también muy bien y este árbitro tiene talento hay que cuidarle y pues eso tendrá que mejorar el joven y con esta victoria de hoy el Atlético de Madrid alcanza la ronda que ha alcanzado habitualmente en los últimos años porque no ha pasado en los últimos cuatro años de los octavos de final en cambio en los seis primeros años de Diego Pablo si viene la Copa del Rey siempre como mínimo alcanzó los cuartos de final así que a ver si este año rompe el gafo sobre todo que Muñoz Ruiz no se encuentre en ninguna estación de AVE con Miguel Martín Talavera no hombre al contrario ganaría un amigo ganaría un amigo efectivamente en el cara a cara todos ganan hay que tener amigos hasta en el infierno incluso a Talavera también en el cara a cara se demuestra que Talavera es un cobarde o un trozo de pan tengo unas ganas de que se encuentre con Mateo yo le dije yo le dije no a mi es que Mateo me parece buen árbitro más allá de que ha tenido malos días pero creo que es un buen árbitro y creo que no tampoco es justo el hinchamiento de las últimas semanas ojo la pelota para Loviedo va a llegar el balón dentro del área tiene que meter el pie Griezmann el golpeo fuera el hombre que cerraba Dani Calvo le pega con el alma por encima del larguero había salido hasta para Antoine Griezmann habrá saque de puerta para el Atlético de Madrid le queda menos de un minuto al partido en el Tartiere se va a ir con una victoria con la portería cero se va a ir con la eliminatoria pasada pero ni mucho menos con las mejores sensaciones futbolísticas mientras en Inglaterra tenemos descanso Bruno Nese Lopetegui Emery sí de momento con victoria para el Wolverhampton con ese golazo que marcaba Podense Aston Villa cero Wolverhampton 1 sigue sin levantar del todo cabeza el Tottenham de Conte que está empatando a cero en ese derbi contra el Crystal Palace y ha remontado y ha empezado la segunda parte el West Ham en el campo del Leeds United está ganando por un gol a dos el conjunto de Londres 20 segundos Tala ahí está Sergio Reguilón se recorre todo el campo continúa Reguilón tiene que darla atrás yo creo que se equivocó al no utilizar la pierna derecha pero que es Lallon que energía yo creo que va a tener en los próximos partidos no sé si el próximo porque es el Barça pero va a tener muchos minutos porque la energía de Reguilón en comparación con la de Carrasco es el día y la noche la pelota va a quedar para Griezmann ahora la falta precisamente de Reguilón que estaba fuera de sitio no hay tiempo para más Pita Muñoz y Ruiz ovación del Tartier al esfuerzo del equipo de Álvaro Cervera jugó bien pero se va a quedar en el camino de la Copa valen los goles de Llorenti de Barrios a los octavos de final el equipo del Cholo Oviedo 0 Atlético de Madrid 2 Pedro Cali supera la ronda el Atlético de Madrid segundo partido consecutivo que marca dos goles hoy valen los de Llorente y Pablo Barrios la gran sensación de este cambio del Atlético de Madrid en los últimos partidos sobre todo del centro del campo hacia arriba se cambian las camisetas los futbolistas y los del Atlético de Madrid también acuden al fondo para saludar a los aficionados 1500 que han arropado al equipo mientras los locales siguen animando a un Real Oviedo que ha competido a un gran nivel ahí estamos viendo la voación ahora mismo del Tartiere despidiendo a los suyos aplaudiendo también los jugadores en el centro del campo no es para menos ha merecido la pena el esfuerzo llegar hasta aquí se ha acabado el sueño de la Copa para el Real Oviedo vuelve la realidad de la liga pero ocho años después veíamos un equipo de primera división en el Carlos Tartiere no ha sido ninguna maravilla Pablo pero detalles como por ejemplo que el chaval sigue sumando pinceladas a cuentagotas la de Griezmann en la asistencia del gol de Llorente lo del chaval que empieza a ser ya algo a gritos que tiene que tener protagonismo y peso en el equipo Pablo Barrios por todo por el contexto pero también sigue dejando algunas dudas sobre todo atrás el equipo el cholo lo del domingo con el Barça será otra historia varios demuestran que hay algún palo bueno un abrazo Pablo Pinto hasta mañana que vaya bien gracias chicos un abrazo dale y los demás carrusel deportivo Dani Garrido aunque creas que no ha tocado no pierdas la ilusión mira al otro lado ahí va está premiado ahora tienes más opciones de ganar no hay lado malo en el nuevo cupón por los dos lados puede ser ganado nuevo cupón diario ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad sigue a carrusel deportivo en las redes sociales en twitter arroba carrusel en facebook carrusel deportivo un cuarto de la población cree que el sol gira alrededor de la tierra por eso cada vez es más importante elegir bien donde te informas son las 6 de la mañana a las 5 en canarias hoy por hoy de lunes a viernes con ángels barceló cabena ser los podrás escuchar en muchos sitios hoy el mejor regalo que me puede hacer la vida es que llego a Córdoba mi padre que decía que los hombres no lloraban bueno de hecho a mi mi padre cuando me reñía yo he sido siempre muy llorón y mi padre cuando me reñía me decía ya está llorando los que lloran son las mujeres y los mariquitas y yo ahora cuando voy a Córdoba y se me abraza y llora le digo con la edad te estás volviendo mariquita pero nunca como los escucharás aquí pero no te digo has sido un placer que has estado aquí en este faro cada noche un gato pardo se descubre en el faro la evolución de la radio de madrugada con Mara Torres cadena ser la cadena ser presenta el placer de escuchar después de mi divorcio ocurrido hace un año aunque nunca se sabe muy bien el tiempo porque no es una fecha sino un proceso aunque oficialmente sea una fecha a efectos judiciales tal vez sea un día concreto en cualquier caso habría que tener en cuenta muchas fechas significativas la primera vez que lo piensas la segunda vez el amontonamiento de las veces la próspera adquisición de hechos llenos de desavenencias y discusiones y tristezas que van apuntalando lo pensado y por fin la marcha de tu casa y la marcha es tal vez la que precipita la cascada de acontecimientos que acaban en un taxativo acontecimiento judicial que parece el fin desde el punto de vista legal pues es el punto de vista legal casi una brújula en el despeñadero una ciencia en tanto en cuanto necesitamos una ciencia que dé racionalidad un principio de certeza me convertí en el hombre que ya había sido muchos años atrás es decir tuve que comprar una fregona y un cepillo y productos de limpieza muchos productos de limpieza Ordesa Manuel Vilas 2018 Cadena SER el placer de escuchar El humor está en la SER Y nos llama José Luis José Luis buenas noches Hola buenas noches ¿Ha hecho el camino lo va a hacer? Lo estoy haciendo Olé muy bien Lo estoy haciendo ¿Por dónde va José Luis ahora mismo? Es que es el problema ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Que me he desviado ¿Y por dónde está ahora? En Polonia Hostia José Luis No estaba atento a la ruta ¿Cuánto tiempo hace que empezó el camino de Santiago 11 años 11 años Coño es que estoy bien en Polonia Coño Sí, no, no claro Cadena SER La radio Estoy en Varsovia Con mejor humor Cadena SER La fuerza del amor Por qué los roscones del corte inglés son los mejores Por su elaboración tradicional con masa madre Por su exquisita fruta escarchada Por su 100% nata en los rellenos de nata O por la gran sorpresa que te puede tocar Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el corte inglés ¡Feliz roscón! En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas temperatura controlada de fermentación 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad ¿no? Hazte una baguette un pan de molde algo Porque todo se merece una segunda oportunidad este 6 de enero dásela también a tus sueños Sorteo del niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad Carrusel Deportivo con Dani Garrido Cadena 6 Son las 11 9 y 1 en Canarias vamos Juan con la ronda en Carrusel Lo bonito de esta competición Dani es que todos sabemos que hay un equipo al que queremos muchísimo y que juega muy cerca de nosotros cada día Sí señor el mejor equipo del mundo por cierto el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo el equipo de la 11 que ahora te ofrece la oportunidad de ganar más cada día con el nuevo cupón diario de la 11 De momento en una jornada copera sin sorpresas ha ganado el Sevilla el Inarejos 0-5 clasificado el equipo de San Paolo y que fue expulsado en Pasarón y a través de la prórroga se clasifica el Mallorca 0-2 en Pontevedra La Real se mete en octavos también ha derrotado en las gaunas 0-1 a Logroñés y el Atlético Madrid acaba de imponerse 0-2 en Oviedo en el Carlos Dardiere pendiente se va a dar ya el arranque de la segunda parte en el Rico Pérez Flaki Acaba de comenzar la segunda parte en el Rico Pérez se mantiene desde el minuto 4 con el gol de Araujo el Intercity 0 Barça 1 Aparentemente tardará un pelín más en Vitoria Torna Sí porque todavía no aparecen los protagonistas ni del Alavés ni del Real Valladolid pero de momento en el descanso sigue ganando el Alavés 1-0 el gol de Silla el Valladolid con uno menos por la expulsión de Zoufedal Tiene que estar contento Don Luis porque ha marcado en Italia Bruno de Inter Gol del Inter para darle de momento tres puntos importantísimos minutos 60 de encuentro ha marcado la asistencia de Di Marco Inter 1-0 Nápoles 0 en la Premier ganando el Wolbert Hanton en el campo del Aston Villa Aston Villa 0 Wolbert Hanton ahora remonta el Nápoles No, el que va a remontar el Nápoles aquí somos todos muy churros Menos Escorial que no es del Inter Liga Endesa Fontes Dos Artoño Final del tercer cuarto con mínima ventaja para el Manresa Bombuso Bravairo 70 Manresa 72 Igualdad en Málaga Enrique El partido está precioso 3-49 para alcanzar el descanso Canasta del Unicaja Unicaja 32 Surne Bilbao Basque 30 Mira, de ese partido Linares 0 Sevilla 5 la expulsión de San Paoli escuchamos en rueda de prensa al segundo de San Paoli Jorge Desio Recién charlando también con un colega de ustedes me preguntaron y le dije la verdad que no había escuchado fue un grito de Jorge no fue nada importante cuando salí acá lo vi charlando con el árbitro amistosamente así que no creo que fue nada grave ¿Qué fue en particular ese grito? No lo escuché fue un grito bueno en el acto de Mateo Laoz dice que fue amonestado por el siguiente motivo realizar protestas de forma verbal y gestual fuera de su área técnica y acto seguido fue amonestado por el siguiente motivo persistir en sus protestas tanto verbales como gestuales tras haber sido amonestado ¿Y tú, Ralde? total y he visto el vídeo y si solo le ha amonestado una vez y luego ya le saca la roja directa le tiene con la derecha la amarilla y acto seguido la baja y levanta la izquierda que es la roja es que es una nueva norma de amonestar de Mateo Laoz que ya le hemos visto sacar un acto seguido la roja y por ejemplo sacar una amarilla con la izquierda y a la misma par con la derecha otra amarilla que parecería que es una amarilla y troja directa por cierto por eso le echaron a un árbitro alemán claro y si no pues otro día lo sacará con la oreja por ejemplo yo que tengo orejas soplillas bueno a lo mejor está estudiando con el mago pop hacer cositas de trucos y un día se lo saca debajo de la oreja hasta aquí Juan la ronda es que ahí tú no se le escapa nada hombre no se le escapa nada ¿por qué? porque lo mira todo por todos lados por los dos lados por delante por detrás por la primera y por las últimas cifras como hay que mirar ahora el cupón diario de la once porque ahora de lunes a jueves con el cupón diario de la once tienes más posibilidades de ganar ah y con un primer premio de 500.000 euros al contado toma ya juega responsablemente y solo si eres mayor de edad y cada vez que lo hagas cada vez que juegues con el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo recuerda que con la once eso está bien jugado tres de la segunda parte Flaky acaba de comenzar la segunda mitad tres minutos ya del segundo acto ha habido un cambio en el Intercity Chimo sí ha entrado Cristian Herrera por Rafa Galvez que era uno de los tres que estaba jugando de central por lo que cambia el sistema ahora está jugando con un 4-4-2 de momento no mueve nada Xavi aunque empiezan a calentar algunos futbolistas sí no ha habido cambios en el Barça pero calientan en la banda Eric García Gabi y Rafinha balón para Jules Koundé tocando banda izquierda para Jordi Alba el Barça controló el partido ha tenido ocasiones sobre toda aquella de Ferran Torres al término de la primera parte para poner tierra de por medio no lo consiguió se mantiene todo abierto 0-1 recordemos la mejor ocasión del Intercity esa cabalgada de Arón que evitó bajo palos Araujo hubiera supuesto el empate 4 de la segunda balón para el Intercity intentando salir desde atrás el portero Gaisca supera con un toque suave la presión de Dembélé apertura banda izquierda para Cristo Cristo buscando la progresión con Paul Rogés saca bien el balón en Intercity aunque el balón finalmente lo va a recuperar rápido el Barça 4 de la segunda parte viene Pablo Torre de lo más destacado aprovechando la oportunidad el jugador que intenta buscar minutos no los ha tenido en el primer tramo de temporada hoy aprovechándolos como ya lo hizo también en Champions el día del Victoria Pils en balón para Memphis recibe de espaldas gira encuentra Dembélé buen control orientado le va a pegar de zurda el muñeco apareció Gaisca podía haber ladeado el disparo Dembélé tenía opciones para hacerlo ojo ahora el centro del francés no llega Ferran pegó tan centrado el balón que chulo tuvo que poner las manoplas Gaisca para evitar el empate ahora va a haber amarilla clarísima Adrià para Pablo Torre por un agarrón por un agarrón en el centro del campo que ha frenado un contragolpe del Intercity amarilla la primera del partido para Pablo Torre y se lamenta Xavi por la amarilla y sobre todo por la ocasión que ha perdonado Dembélé que ha hecho muy bien quiebro estaba a tres metros es que yo me desespero porque ya salí caliente el otro día el sábado pero hoy ya también me empiezo a irritar porque es que no acaba nada y el Barça tiene muchos futbolistas intrascendentes o sea con el control el control no es suficiente el control del partido tiene que haber intención este ha sido el tercer remate a portería según los datos de Escorial yo te opta vamos tal cual se viene arriba en los comentarios Jordi Martínez es verdad que el disparo podría haber tenido un poquito más de veneno y la amarilla Pablo Torre es clarísima pero antes Ferran Dani antes Ferran también ha fallado la ocasión o sea esto tiene que tener un poco de la voluntad de ser agresivo y no la veo tiene que pasar cosas no Jordi tiene que pasar cosas si después de 50 minutos Dembélé ha hecho lo que ha hecho pues cambio tiene que pasar cosas bueno quedan 10 minutos para el 60 y está el ex del de Xavi de mejorar volver a tu habitual espíritu navideño para que en el tramo final de este carrusel deportivo hablemos del Camden en Sensación Joguina que es mañana edición número 56 la noche más bonita de la historia de la radio no solo en Cataluña sino mundial para que ningún niño ninguna niña se quede sin juguete en Cataluña así que después lo explicaremos porque hay una subasta de objetos de gente muy reconocida yo le he echado el ojo a alguno de ellos no solo deportivos no solo deportivos correcto y luego lo explicaremos pero va a estar bonito no solo para la gente porque habrá gente que no tenga el dinero la disponibilidad de llevarse a través de la subasta cualquiera de los de los bueno objetos donados pero también una especie de fila cero para que cada uno aporte lo que quiera lo tenéis todo ya avanzo en la página de la cadena en Cataluña si ponéis ser Cataluña en el buscador os enlaza directamente a una previa muy bonita del Camden Sensación Joguina mañana en la cadena en Radio Barcelona Flaky dale lo intentó de Intercity primero por banda derecha el centro no encontró remate tampoco en esta ocasión el centro desde la parte de izquierda de Aarón el más peligroso de los jugadores de ataque del conjunto alicantino balón para Koundé Koundé para Memphis nada de Memphis hoy era otro de los que podía tratar de reivindicarse de aprovechar la ausencia de Lewandowski para pedir minutos para pedir hueco bueno viéndole jugar ahora en la segunda parte si ahora está de nueve y Ferran a la izquierda pero no creo que Xavi tenga muchas tentaciones de ponerlo en el Metropolitano viendo el rendimiento que está teniendo Memphis llevaba tres meses y medio sin jugar con la camiseta del Barça desde el 17 de septiembre contra el Elche un partido en el que marcó se le senó después y ya no ha vuelto a jugar más hasta hoy la ha tenido el Deportivo a la vez Torna para la sentencia si ha salvado casi cuando la pelota se iba para adentro un defensa creo que ha sido David Torres porque Abde había superado en la salida a Senjo el balón iba lento pero iba hacia adentro pero apareció Torres y la despejó salvando lo que hubiera podido ser el 2-0 ojo Ferran solo que lento tras la gran combinación entre Dembélé Memphis, Dembélé Pablo Torre deja solo a Ferran en el control se le fue la verticalidad y otra acción que va a desesperar a Jordi Martí porque en ese control permitió al defensa tirárselo encima y evitar el posible remate con peligro de Ferran cámbialo Flaki pide el cambio cámbialo espera que viene balón para Arón Arón va a entrar en el área le persigue que si le sigue Arón rematarón Fernández tiempos Iñaki Peña el Barça incapaz de cerrar el partido lo quiere aprovechar el Intercity a partir de la inspiración que pueda tener sobre todo Arón y ojo problemas Adrián para Jordi Alba si se duele de un golpe en la pierna derecha de Guillem Jaime que se disculpa ahora con el lateral del Barça se había quedado tendido en el césped no había podido recuperar en esta jugada ahora se ha levantado y parece que se va a recuperar Jordi Alba es Guillem uno de los siete jugadores que están hoy en la convocatoria cuatro en el once tres en el banquillo que han pasado por la masía si señor Jaime me equivoco era el capitán del Juvenil cuando se gana una de las Jotlí que ha ganado el Barça y llegó a debutar con el primer equipo pero no lo hizo en partido oficial sino en algún partido de las giras que ha hecho el equipo azulgrana por el verano demostrando el Intercity que no solo o sea que hace fichajes que son importantes que tiene capacidad para poder hacerlos porque no en vano en 2017 por ejemplo el equipo no existía son cinco años cuatro ascensos es un proyecto que no solo por el hecho chimo de que esté en bolsa que es algo muy sonoro y también muy importante sino que que están haciendo las cosas muy bien ambicioso cuatro millones de euros de presupuesto esto no se lo pensaban obviamente en 2017 en primera regional a partir de ahí los ascensos la gente es viva hay cada vez más inversores ahora me hablaban de la entrada de un inversor de Dubai podría entrar todavía más dinero y el objetivo es llegar a la primera división y paso a paso de momento están en la tercera categoría la primera ref entiendo que cuando que cuando chimo en el sorteo de copa del reto con el barça las acciones subirían un pelín por lo menos digo yo tú que tienes mucha tela tú que don luis sois los que más tela tenéis de carrusel podéis ponerlo ahí un poquito van como un tren se nota que la grada es culé es más culé que el intercity hay ratos de barça y unos cuantos pitos de otra parte Dembélé que roba el balón va a apurarle de fondo perdona chimo aguanta Dembélé en parte derecha busca el quiebro trae por dentro ahora por fuera se ha driblado hasta el mismo el balón rechazado lo gana Bellerín Bellerín la pone para Pablo Torre no va a llegar por arriba despeja el intercity recupera el barça que insiste con Jordi Alba Alba que sí que sí Alba busca el centro para Memphis solo Memphis remata las nubes le salva la coartada de que hubo bandera arriba pero es incomprensible que el delantero centro del barça eso no lo emboque sino que lo envíe directamente por encima del larguero se escuchaba el barça barça en torno a un millón de euros han presupuestado que iban a obtener en ticketing esto le habrá venido muy bien a las arcas del club y te digo una cosa Dani es que hay abonados del intercity hay mil esta noche hay aquí 26 mil pero es que abonados del intercity que van al Antonio Solano a otra parte a la playa de San Juan aquí en Alicante hay mil hay más del Hércules que del intercity que han venido gratis por un carnet de fidelización que tenían de la 19-20 que se sacaron el carnet los del Hércules y por un convenio y un arreglo que han hecho con el Hércules para que le dejara el campo hay más herculanos aquí que aficionados del intercity que es un club que como tú dices hace 5 años no existía normal y corriente de todas formas Don Luis usted y yo ya somos mayores no somos del intercity somos del Talgo ¿se acuerda del Talgo? del Talgo sí, sí, sí en Talgo habrá viajado usted mucho con el Barça ¿o qué? sí, sí, sí ¿alguien sabe qué significa Talgo? Tren articulado de Jero Goechea Oriol y Kochekaman y Talgo Tren articulado de Jero Goechea Oriol Goechea, Goechea Goechea Oriol bien articulado en lineal el bate a uno un vasco y un gata no te pasa Jordi Benfís para Dembélé Dembélé para curar trae línea de fondo en manda derecha ahí viene el francés muy participativo pero poco efectivo sigue Dembélé busca ángulo con el centro segundo palo no va a llegar Ferran despeja bien situado Guillem Haid venga, seguimos con las actas ayer Levante 3-Geta-F2 Sánchez Martínez en el acta en el partido expulsa a Iborra y pone en el acta que le expulsa por empujar al colegiado estando el juego detenido en un enfrentamiento colectivo entre los dos equipos le acaban de caer cuatro partidos a Iborra sí, le puede caer de cuatro a doce y los cumplirá en la siguiente competición en Liga, vamos en Liga y Copa porque como ha pasado el Levante le caerán tres de Liga y uno de Copa se pierde el primer partido el viernes en Gijón mira, voy a leer para que se lo piense otra vez evitando una palabra voy a leer oportunidad donde en Vitoria salvo en la línea salvo en la línea Javi Sánchez no acaba la jugada al final despeja la zaga del Valladolid de Milagro el tiro de Mamadur Sila y en la línea prácticamente Javi Sánchez acaba de evitar lo que hubiera sido el 2-0 para un Alavés que está llegando fácil y mucho en la segunda mitad respecta a Lodi Borra en los cuatro partidos mensaje de Iturralde González a mi persona esta mañana a las 13-01 me envía el vídeo de la acción del colegiado con Vicente de Iborra y me pone Itur y ahora dime algún día alguien les va a enseñar a arbitrar a los colegiados que hace el colegiado dentro de la tangana te van a tocar al final sí o sí dicho lo cual a Iborra le meten cuatro partidos sí o sí esto me lo han enviado Iturralde Dixit y bueno estará fácil bueno sí es verdad que para ti claro el Levante se estaba preparando estaba preparando la defensa diciendo que no quería empujar al árbitro si ven las imágenes hay una imagen de Apunt de la televisión pública valenciana en la que se ve que es en plena refriega como se quita de en medio el árbitro pero no es no hay dolo como nos decía hoy es que si hubiera dolo ya si coge va y voluntariamente va por atrás y le mete un viaje pero claro es que no le puede tocar al colegiado ya serían 12 mínimo claro que por cierto Iborra Vicente que me cae fantástico pero es un chavalín encantador según llega a la tangana ya está montando en la gresca porque empuja también a otros dos jugadores o sea él llega y empuja a otros dos jugadores a ver corre para el Intercity balón punto de penalti el remate gol 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 bueno 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 ahí está gol 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 de Sol gol del Intercity que vuelve a hacer pagar el mismo pecado del Barça con la misma penitencia incapaces los de Xavi de invocar el segundo de poner tierra de por medio lo aprovecha el rival para ir llegando para ir asustando y a la que caza una buena pam balón al fondo de la red si desde la estrategia marcó Araujo en el 4 de la primera desde la esquina y desde la pizarra acaba de empatar el Intercity en una jugada colgada al segundo palo lo cambian hacia el otro y libre de marca pierna izquierda de volea Oriol Sol de Villa Sol de la pica en el fondo de la red superando a Iñaki Peña marca el Intercity que sueña con la hazaña que sueña con la proeza que se le sube a las barbas al rey de copas Marco Sol de 15 segunda parte Intercity 1 Barça 1 el barcelonés 21 añitos Sol de Villa que hace la sorpresa y el gol Juan del empate pues estos son mil abonados más porque este gol cambia el juego del encuentro anda que no para que tu vida no cambia asegúrate con Plus Ultra Seguros una compañía del grupo catalano occidente entra en PlusUltra.es y encuentra tu mediador más cercano Plus Ultra Seguros seguridad que se comparte el Barça Adrià Sí, sufriendo el equipo de Xavi se veía venir se complica la vida el Barça el equipo de Xavi que estaba sufriendo ya en los últimos minutos así que el gol de Sol de de un ex culé pone patas arriba el partido mete al Intercity en esta eliminatoria el Barça que ha hecho tres cambios acaba de entrar Gabi que ha recibido una ovación tremenda del público del rico Pérez se ha retirado Pablo Torre se han marchado también Ferran Torres y Araujo han entrado Eric García y Rafinha es que en la celebración del gol Chimo se ha comprobado lo que decías antes que está absolutamente como es normal en un 80 en un 90-10 de gente culé porque se han quedado en silencio sí, sí hay mucha gente culé y de ahí que digamos que tienen casi un millón de euros eso significa que se han vendido muchas entradas de entre los 30 y los 100 euros que son los no abonados que son los culés que han pasado por caja y otro hecho significativo es cuando ha entrado Gabi nos hemos girado los tres porque ha sido tremendo el sonido de un Beatle el otro día en el entrenamiento a puertas abiertas en el Camp Nou Adrià también fue una locura con Gabi sí, sí es una pasada el tirón que tiene Gabi entre la gente se notó como dices el otro día en el entrenamiento a puerta abierta del Barça en el Camp Nou se ha notado hoy en la llegada del equipo aquí al Rico Pérez cuando bajaba Gabi del autobús todo el mundo coreaba su nombre y ahora ha entrado al torneo de juego y se ha caído literalmente el estadio hay que decir Dani antes del gol lo que no se estaba tan planificado son los que han salido a calentar ahora porque ve a Valde ve a Frenkie y ve a Ansufate o sea que Xavi entiende que esto se ha puesto muy cuesta arriba lo va a tener que sacar todo Luis es un escarmiento merecido para un Barça que estaba dormido te dejas ir te dejas ir y te puede sorprender cualquiera digamos que para los aficionados que son neutrales les va bien que ven un buen partido ahora pero caray no puedes hacer esto casi marca el Alavés vaya ocasión que ha tenido Mamadou Silla el senegalés uno de los grandes protagonistas de la noche prácticamente con todo a su favor después de un buen servicio de Abde la dispara de punterita pero tenía vendido a Senjo y el balón se marcha afuera un milagro ha salvado el Valladolid un milagro está evitando que el Alavés no lleve ya el segundo llega fácil decíamos sigue llegando el equipo de Luis García Plaza 15 de juego segunda mitad Alavés uno de milagro no lleva más Valladolid de esquina para el Barça la sacó la defensa tras un intento de remate de Tacón de Cundé quiere recuperar el Barça no llega Busquets el Intercity crecido balón para Cristian Herrera el que entra en el descanso apertura banda izquierda por ahí entra el Intercity Paul Roger entra en el área supera uno supera dos está en la media luna Busquets ahora sí que llegó para barrer el Barça ante un escenario que no contemplaba obligado de no acelerar en un partido que ha sido incapaz de cerrar balón al espacio para Dembélé es un dos para dos arriesgado mucho el Intercity con mucha pradera Dembélé quiebra sienta su marcador se va al suelo pide penalti no lo concede el árbitro vaya bronca le mete el portero Gaiska a Dembélé por entender que quiso engañar al colegiado que no dudó en un instante ante esa acción de Dembélé encima del central le decía el portero dice levántate porque ha sido tú el que has atacado incluso al central nada no y tú nada nada ese era algo como dice Chimo es falta de Dembélé que se le sube encima sí que te huele a Novelda o algún cagadón tremendo del Barça o no para tanto bueno a ver el Barça en los últimos años siempre ha sufrido en estas eliminatorias contra Ibiza Cornellá el año pasado contra Linares siempre ha sufrido pero es que hoy no tiene ni el factor campo en contra porque es que Intercity no juega en su estadio es que como decís la afición mayoritariamente es del Barça y en un campazo además en el Rico Pérez y te digo más este parón por el Mundial y tal me ha dado tiempo de mirar algunos partidos del año pasado y compararlos con este es que el Barça jugó mejor muchos partidos de la temporada pasada que de esta pero mucho mejor no, no, sí, seguro y luego de otra cosa Jordi Jules Funde es un chico con una proyección tremenda pero hay que decirle que muy bien que ha estado en el Mundial pero si quiere ser un profesional muy top no top sino muy top tiene que coger y hoy actuar como tiene como habitualmente actúa porque está dormido en todas las acciones no solo la del gol sino que está desistiendo en todas las acciones totalmente y hacer lo que hace Araujo que es ejercer el liderazgo que está capacitado para hacerlo y estar metido en el partido y estar concentrado pero hay que recordar otra vez que antes del gol de Solde el Barça por tres veces Dembele al muñeco Ferran dentro del área y Memphis a las nubes claro que el de Memphis había fuera de juego perdieron tres ocasiones claras indica falta de concentración falta de efectividad y ahora me pregunto yo por lo menos los cambios la entrada de Gaby y la de Rafinha Rafinha por la banda derecha bueno pues dan esperanzas todo esto que es recupera a Gaby Gaby en la media luna busca uno para el disparo no lo consigue toca para Jordi Alba todo tuyo Dani si va a decir Bruno algo Bruno que de la final del mundial el fallo más gordo y el más llamativo es el del penalti de Dembele pero Di María que debe tener 12 años más que Koundé se lo come a Koundé en la final se lo comió y mentalmente Koundé va a tener que vivir con esto durante durante un tiempo por cierto que no lo hemos dicho pero Adri Solde es uno de estos niños uy que es Dalon balón de que sí que sí para Dembele Dembele dentro del área le pega otra vez al muñeco otra vez a las manos del porcero esta vez con un pelín más de intención pero seguro Gais que ablocó el balón en dos tiempos que Solde sigue siendo un niño de los que sale precisamente del juvenil que creo que marchó libre a Inglaterra lo he mirado al Birmingham eso es correcto lo comentaba antes que era un ex culé Oriol Sol de Vila que jugó en el juvenil B del Barça después se marchó a Inglaterra hoy estaba especialmente motivado en este partido y ha tenido el premio con el gol de momento solo quita nadie lanzando el espacio Dembele se va a quedar solo ante el portero ocasión pintiparada sigue Dembele la pica esta vez sí gol 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 ol gol gol a la décima fue la vencida para uno de los delanteros del Barça Guzmán Dembélé, el pase al espacio buenísimo de Gabi creo que ha sido para que corra Dembélé con muchísimo tiempo para pensar, no suele ser bueno eso para el francés, pero esta vez acertó en la toma de decisiones ante la salida de Gaiska, se la pica suavecita para que el balón acabe durmiendo en el fondo de la red y sofoque el incendio que le había creado el Barça, el gol del empate del Intercity. Marcó Dembélé mucho tiempo después, marca un delantero en el Barça, lo hace Guzmán, Guzmán Dembélé en el ecuador de la segunda parte para poner el Intercity 1, Barça-Dembélé 2. Quien la sigue, la consigue, acierta tú también con tu seguro de hogar con Plus Ultra Seguros, una compañía del grupo catalano occidente, acércate a tu oficina más cercana y descubre todas sus ventajas, Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte. Las cosas a Tricomozón, había fallado muchas, pero esta la ha metido con mucha elegancia. Sí, ha fallado 300, pero esta no, definición perfecta de Guzmán Dembélé, esta vale porque es el gol que de momento le da la victoria al Barça, es su sexto gol esta temporada de un Guzmán Dembélé, que con este gol, por cierto, se convierte en el segundo máximo goleador del Barça por detrás de Lewandowski. Las cosas no son casualidad y cuando ha entrado el chaval, pues agitado, un poquito el árbol y el Barça. Es que al final los dos niños, Pablo Torre en la primera parte y Gaby ahora en la segunda, la definición es maravillosa, pero esta es una definición que verás cada 15 años. Lleva 6 en el Camp Nou y este es un gran gol de Dembélé, pero es que el Barça no puede someterse a esta sensación de estrés en cada partido porque se va a hacer daño y ya se ha hecho daño en la liga y se puede hacer daño en otras competiciones. A este nivel, asistencia fácil, ¿eh? Sí, para lo bueno que es él, para lo bueno que es él. No, es que, a ver, que la asistencia está bien, pero que a este nivel, a un jugador, a un jugador de esa categoría, es lo mínimo que se le pide, ¿eh? Y aquí tenemos una bota de oro. Si no das esa asistencia, no puedes jugar en el Barça. Balón, bota y lo que sea. Y ahora, Dani, ¿cómo seguimos? ¿Cómo hacemos? No, pues está bien, hombre. De vez en cuando, de vez en cuando, os tenemos que bajar un poquito el pavo, Jordi. No, porque es que nos ha dicho… Antes ha hecho un speech del tema del Constitución General y no hemos podido… Te recuerdo que hace cinco minutos, Jordi, tenías el culito apretadito. ¡Ay, ay, ay! Pero perdona, pero perdona, que lo habíamos dicho, Dani, que lo habíamos dicho, que el partido resultaba inquietante como resultó contra el Español. Pero antes Edithurralde ha hecho un speech del Constitución… Queda partido todavía, ¿eh? Queda partido. Estaba uno o dos. ¿Del qué, Jordi, vas a decir? Muy bien, Juan, muy bien. El tema del contencioso administrativo, claro, supongo que quedará Dani para Larguero esto. Sí, ya para Larguero o para la Onda Media, para la Onda Media también. Mientras en Inglaterra, como siguen los partidos, está ganando el Wolves todavía. La principal noticia, Dani, es que en el Wolverhampton debuta Cuña. El jugador cedido por el Atlético de Madrid en el 65 ha sustituido a Diego Costa. Aston Villa 0, Wolverhampton 1. Hay que destacar el doblete de Harry Kane en lo que está siendo la victoria cómoda del Tottenham. Acaba de marcar Doherty, de hecho, el tercero doblete de Kane. Crystal Palace 0, Tottenham 3. ¿Y el Inter qué? El Inter ganando, ¿no? 1-0. Sí, sí, sí. 1-0 en el 83. No, queda todavía mucho, Luis. Que piten ya, Luis, que piten ya. Esos tres puntos son muy ricos, ¿eh? Sí, claro. Está dominando el Nápoles. La noticia completa sería, ¿no? El gol del Barça. Y la victoria del Inter. Y la victoria del Inter. Y el Pontevedra apretando ya al Mallorca. A ver, saca esquina para el Intercity. La pone Sol de balón al segundo palo. Compita en el cuerpo a Gaby. Es el segundo córner que saca en todo el partido. Y si vieron, ha sido valiente. Porque tenía preparado para entrar a Chemi Fernández, otro canterano del Barça. Cuando ha visto que Gaby asistía a Dembélé, que marcaba el gol al Barça. Y aún así ha mantenido el cambio. Ha sido el tercer cambio. Ha entrado Chemi. Se ha retirado el hombre que la ha tenido en la primera parte. Aarón Piñán. Balón en falta para el Intercity. Que no se rinde. Y que va a buscar a partir de esa acción a Balón parado. ¿Por qué no volver a poner a prueba a Iñaki Peña? Que no puede hacer nada en la acción del gol de Solde. La va a poner desde la parte derecha. Todo el Barça metido en tareas defensivas. El balón prácticamente en el piquito del área. Parte derecha del ataque del conjunto alicantino. Ahí viene la estrategia. La mano puede hacer de Zurda. El balón se va cerrando. No, buscó el centro tan cerrado. Se le marchó arriba directamente fuera a Solde. El balón se pierde por encima del larguero. En el minuto ya 26 de la segunda. 1-2 el Barça. Que se vio con ese incendio que supuso el empate del Intercity. Lo corrigió a tiempo. Va a hacer otro cambio Xavi. Llama a Ansu Fati. Así que imagino que va a quitar del campo a Dembélé. Que parecía Flaky también que estaba fundido ya hace unos minutos. Y en la grada el Barça-Barça. Y pitan los que no son del Barça. Que es una minoría. Pero por lo menos pitan porque dicen. Bueno, algunos hemos venido a animar al Intercity. Ahí viene Memphis para lanzar en banda. A Gabi. La ventaja es para Guillem Jaime. Toca atrás para el portero Gaisca. Se viene el balón largo. Buscando a Kofi. Otro descantado en la segunda parte. Corta bien Bellerín. Toca para Rafinha. Rafinha para Busquets. Busquets para Memphis. Memphis entrando por el eje. No controla el balón. No pierde. El partidito de Memphis. La va a recuperar el Intercity. Intentaba Cristian Herrera. Forrelesar. Aparece Jordi Alba. Corrige. Recupera el Barça. 26 y medio. Tocando Jules Koundé. Balón para Kessie. Kessie que se va a frenar. Y va a tocar atrás de nuevo en este caso para Eric García. Que vuelve a jugar también con el Barça mucho tiempo después. Entre el Mundial que no jugó ni un solo minuto. Tampoco jugó el derbi. El último partido de Eric con el Barça fue el 29 de octubre en Mestalla. Ese día se retiró con unas molestias en la cadera. Y ya luego vino el Mundial y no había vuelto a jugar con el Barça. Este Kessie tiene un tren inferior como el talgo. A los Edorf. Sí, sí, sí. Me recuerda a Félix Etienne. También. Que jugaba en el Levante. Sí, sí. Que tenía un buen tren. Viene Gabi. Gabi para... Para... Memphis, Memphis, Sergira. Le llamaban Tronky. Sigue, sigue. Todo lo tuyo. Tronky, ¿eh? Uy, mira, balón para Busquets en la media luna. Controla. Quiebra. Buscaba. Remate. No lo encuentra. Toca para que sí. Que sí. Buscando de nuevo atrás el balón. Para que intente Bellerín. Se lo lleva al Intercity. Mientras se vuelve a liar el asunto que pasa con el colegiado. Pide explicaciones a un Quique Pérez. Quique Pérez, creo que es, ¿no? Sí, sí. Del Valladolid. Balón al área. El remate. La pelota se ha marchado. No acertaron a golpearla. Ni Javi Sánchez, ni Oscar Plano que estaba por ahí. Por cierto, ha habido cambios. Lecuona hasta cuatro hace un momento. Sí, bueno. En el Valladolid ha entrado Oscar Plano. Guardiola y Fresnelas. Han ido Iván Sánchez. ¡Oh, Juan Intercity! ¡Gol, gol, gol! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Otra vez para subirse a las barbas del Rey de Copas. Otra vez para hacer gritar a los que pueden ser minoría. Pueden serlo, sí. Pero ahora se vienen arriba. Viendo que por segunda vez su equipo en Intercity ha sido capaz de igualarle al partido al Barça. El balón en banda izquierda es de Cristo. El centro es a la frontal de la pequeña. Y el héroe, hoy, otra vez solde de cabeza. ¡Otra vez! Remata libre de marca y supera a Iñaki Peña para poner de nuevo al Intercity en la eliminatoria y volver a incendiar el guión que tenía el Barça de pasar plácidamente la eliminatoria. Marcó el Intercity, que demuestra que no se rinde. Y evidencia que tiene goleador, hoy convertido en héroe, en la figura de su dorsal 18 Oriol Sol de Vila. Un ex del Barça amargándole la noche a los culés. Marcó Sol de, en el 29 de la segunda parte, para volver a resetear el partido y la eliminatoria. Intercity 2, Barça 2. Otra vez, Juan, el chaval de 2001, marca el segundo. 2.000 socios más, Dani, por lo menos. Lo celebramos con Plus Ultra Seguros, la compañía del grupo catalán Occidente, que protege tus ahorros con la máxima seguridad. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte. Lo primero, chimo bien por el Intercity, que está compitiendo hasta el final contra todo un Barça. Sí, es el héroe de la noche, Sol de, está buscándolo, lo está intentando, no se ha dejado amedrentar. Lo decíamos antes, que Sibiero ha dicho que hay que ir a por el Barça y echar el resto. Y su equipo está cumpliendo, lo celebran los que no son del Barça en la grada, que son varios miles. Y después, Marcos, a ti que te gusta la táctica, hay algunos jugadores que se ve que no les apetece, porque es una jugada bien trabajada en un saque de banda, descuelgan a uno. O sea, no van a por él, saben que no hay fuera de juego, lo descuelgan, le permiten recibir, la pone. Está muy bien hecha la jugada, es un golazo, pero chico... Sí, no, no, es una gran jugada y está, como tú bien dices, muy bien trabajada, porque es una jugada estructurada en el saque de banda, donde, por ejemplo, Rafinha se queda mirando como centran, donde Jordi Alba llega tarde y no incomoda el remate Sol de Vila, que llega de cara, y donde toda la pasividad defensiva del Barcelona queda retratada en una acción a balón parado, donde se vuelve a complicar la vida, porque, insisto, el Barça estaba jugando con fuego, lleva jugando con fuego todo el partido, y aquí está 2-2, y ahora Remar. Bueno, va a tener que meterse un calentón importante, y Jordi, cuando quedan 15 minutos, y cuando el equipo, que es potente y tal, no lo está haciendo bien, puede pasar cualquier cosa. Un accidente, un balón parado, y te puede obligar en exceso, ¿eh? Mira, oye, yo creo que se merecen penar en la prórroga, sinceramente, visto el partido infame que ha hecho el FC Barcelona. Pero es que, además, Solde ha hecho dos acciones magníficas, pero los dos remates creo que son a placer. En el primer gol, creo que Ferran se lo mira. Se gira, Ferran Torres se gira. La dolencia de la defensa del Barça es total. Y en el segundo, Jordi Alba. Y en el segundo, es también un remate a placer. Sí, pero Jordi Alba, si me permitís, yo creo que Jordi Alba intenta tapar un hueco, porque los centrales han corrido en exceso, intenta cerrar como sea. Creo que no es su marca, ¿eh? Creo que intenta llegar, no sé de quién será la marca. No, no, porque Koundé está fuera de sitio, prácticamente, porque Rafinha mira... Ojo, Jordi Alba, línea de fondo, pone el centro. Que si no llega el remate, Rafinha, gol. Pues menos mal que el Barça hoy tiene buenos bomberos. Gol, 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 gol. De nuevo incendio apagado por la vía rápida. Cuando el Intercity había logrado volver a igualar, cuando volvían a soñar con la proeza, aparece el Barça para crear la ocasión que le vuelve a poner por delante. La apertura de Ansu Fati para la llegada de Jordi Alba. El pase es tremendo, porque queda entre la línea defensiva y el portero. No llega que sí a empujarla, sí, atento Rafinha, que se aficiona a eso de marcar goles importantes. Lo hizo en Pamplona para darle tres puntos vitales en Liga hace un tiempo. Lo hace hoy para poner de nuevo al Barça adelante en la línea de la Liga de la Copa. Marcó el Barça, que sofoca de nuevo el incendio. Veremos si hay uno más antes del 90. De momento en el 32 vale el gol de Rafinha, que pone el Intercity 2, Barça 3. ¡Boros Mann! ¡Ay, madre, qué partido! ¡Si no lo veo! ¡No lo creo! Como tampoco me creía que el seguro de automóvil de Plus Ultraseguros podía ofrecerme tantas coberturas y posibilidades de contratación. Plus Ultraseguros, seguridad que se comparte. ¿Vale, sí o no? Veremos en el hambre, Kadri. Bueno, la reacción por lo menos del Barça ha sido positiva para apagar este incendio que decía Flaky. El pase de Jordi Alba desde la banda izquierda es espectacular, absolutamente medido. Y Rafinha está muy atento para meter el balón en el fondo de la red. Es el tercer gol del brasileño de esta temporada que de momento rescata al Barça aquí en el estadio José Rico Pérez. No diremos mucho más porque quedan 13 minutos. La pone bien, Don Luis, la pone bien Jordi Alba y llega bien Rafinha. Sí, 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 pero antes hemos pasado la tira de cosas. Un detalle interesante de Rafinha. Ha salido ahora en la segunda parte y juega por la derecha. Ansu Fatih se ha ido a la izquierda y Dembélé está de 9 ahora. Sí, 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 y Rafinha lleva ya los dos partidos que ha disputado después del parón jugando por la derecha. O sea, cuando... Y el Barça para poner a la Siterre para el medio, balón para Dembélé, Dembélé para Ansu. Ansu controla, Ansu remata al lateral de la red, se le marchó el remate al 10 del Barça. Busca el equipo azulgrana, poner ahora sí dos goles de distancia para evitar sustos mayores. Y el gol, si me permitís, comienza con una conducción dividiendo de Eric García que encuentra a Ansu. Ansu descubre la conexión de Alba porque Alba se conecta y se desconecta en función de cómo va el partido. El centro es maravilloso, pero la conducción del central que se mete prácticamente a 30-35 metros de la portería del Intercity. Y esta victoria pírrica lo es entre un adversario que lógicamente, físicamente, claro, tiene que estar fundido y deja muchos espacios. Pero bueno, la pregunta es, en estos 15 minutos que quedan, ¿será capaz el Barça de tener el balón y evitar otros sustos como los que hemos vivido y sofocones? Debería poder hacerlo. Atención, Inglaterra, marca el Aston Villa, Bruno. La empata a Dunnings que había entrado desde el banquillo en el 78. Lo estaba buscando el equipo de Unai Emery que de momento pone las tablas en Birmingham. Aston Villa, uno, Wolverhampton, uno. Puede ser falta peligrosa y no sé si, a favor del Valladolid, y no sé si Amarilla, el futbolista del Deportivo, la ves. Sí, sí, el EQ, Amarilla. Amarilla para Alexander Sedlar, para el central serbio. Y cuidado la falta, eh. Gran jugada de Kennedy que lleva cinco minutos en el campo y ha sido seguramente el mejor del Valladolid ya, por lo menos, en cuanto a acciones de ataque. Es el propio Kennedy que está preparado para el golpeo con el Quique Pérez. Se forma la barrera, jugadores del Alavés, 1-0 gana el Alavés y el Valladolid con uno menos. Está luchando por reforzar la prórroga, por hacer ese gol que le mantenga vivo en la Copa del Rey. Allá va Kennedy, pierna izquierda, la pega, ¡fuera! Saque de esquina, de córner la tendrá que mover el equipo de Pacheta. El disparo de Kennedy tocó en un defensa del conjunto vitoriano. Va a haber cambio el Chimo en el Intercity, va a entrar un histórico de nuestro fútbol. Me ha parecido que era Emilio Sué, ¿no? Sí, ahí está. Preparado para entrar con el 7, agotará los cambios con él y con Eneko. Si vieron, pero antes el córner que sacará al Barça. Una contra que no puede culminar el Barça, balón colgado por Rafinha, punto de penalti, la busca en Sufati, despeja el Intercity. Yo creo que ha habido falta en la presión de Busquets, efectivamente sobre Kofi. Va a ser balón para el cuadro local, doble cambio, ahí lo tienes. Ahí está, un clásico como Emilio Nsúez. Va a ser el doble cambio. Sí, yo le quería preguntar antes a Jordi, lo que pasa es que con el tercer gol ya se me ha ido todo, pero digo, has recordado tú lo de Novelda. Si no recuerdo mal, aquel día fue un hat-trick de Madrigal, el que eliminó al Barça. Hoy de momento lleva dos soldes, pero bueno, ahora con este gol del Barça vuelve a recuperar ventaja. Ahí está, Nsúez y Eneko. Eneko, el primero que va a entrar por Belotti, el autor… Eneko Undabarrena, atrévete ahí, Undabarrena, con el apellido. Dilo, 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 dilo. En este estadio también perdió la liga del Barça de la 96-97 de Rawson y de Ronaldo. Benja, ¿qué tal es Emilio Nsúez como jugador? Está bien, yo creo que es un buen jugador y que está bien, es impresionante cuando sale al campo. Pues entra y un poquito de fruta. ¡Adiós, Benjamín! ¡Adiós, Lúdia! Y un poquito de fruta. Un abrazo, ha sido ahí con Xavi Hernández, ¿eh? Sí, un abrazo enorme. ¡Ah, yo no! ¡Esa es muy buena! ¡Que puedo, que puedo! Todo abierto. Todavía Enrico Pérez busca al Barça en la contra. Ha habido falta, falta el Gabi. ¡Suelta, que puedo! ¡Suelta, que puedo! He parado Marcos Alonso para entrar también. Impresionante. Va a hacer un cambio defensivo, Xavi, todo. Bueno, igual se quita, se retira Cunde, ¿no? Yo creo que sí. Ah, pues no, Bellerín. Bellerín se marcha. Último cambio ya en el Barça para que entre Marcos Alonso. Para que no se gire ninguna duda. Lo digo porque es en el que estaba pensando, pero no he pronunciado su nombre. El partido de Héctor Bellerín ha sido muy escaso. Ni fu ni fa. No, 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 ni fu ni fa. Marcos, si me permites, muy malo. No, no, ni fu ni fa. Es decir, pregunta si ha jugado. Claro, es que... Si ya no le metes hoy, Dani, ¿me entiendes? Bueno, pues... Si ya no le metes hoy, imagínate. Pues es que, en fin, me cae fantástico y tal, pero es que es un chico que no ha conseguido... Ha conseguido aportar muy poquito al Barça. Y lo que es interesante es que al final el Barça ha utilizado los cuatro centrales, si no me equivoco. Marcos Alonso, Koundé, Araujo, Eric y ha utilizado hasta tres... Se la pone Cristian Herrera, va a un punto de penalti, la despeja presente Marcos Alonso, alarga el despeje en su fate, insiste el Intercity. Balón de izquierda a derecha para Sol de Sol de que la descuelga para la banda. Ahí lo va a intentar para jugarla el Intercity. Balón para que lo intente colgar desde la parte derecha. La tiene Ensue, Ensue ante él, Gabi, toca para la posición del lateral, buscando pase no para Ensue, la cortó a la Marcos López. Decía que hasta 3-9 se ha utilizado Xavi en el partido de Copa. ¡Uy, espera Sol de solo para el 3-3! ¡La ha evitado Iñaki Peña! ¡El rechace para el Intercity! ¡La buscó Miguel Marí! ¡El rechace otra vez para Cristian Herrera! ¡Arriba, afuera! Pues Sol de ha estado a nada de lograr un hat-trick histórico. ¡Qué jugada! Esta vez sí, Iñaki Peña, tras una gran acción, gran combinación dentro del área, el remate a bocajarro prácticamente de Sol de que se lamenta. Y Iñaki Peña ha evitado el 3-3. Es que sí que ha hecho un estalón fantástico, Sol de, fíjate lo que ha hecho, para tirar a la pared. Brutal, la jugada de Sol de Vila y también muy buena la parada de Iñaki Peña. Mañana entrevistita en el que te yugas, ¿no? De 5 minutitos Sol de Vila, sí, ¿no? Digo yo, ¿qué? 5 más. 5, 10, 15, 20, 25, lo que queráis. El tiempo en el que te yugas mañana va a daría Sol de Vila. Igual no cabe mañana, ¿eh? No, sí va a caber. Viene Ansufati, balón con mucho espacio para Ansufati. Viene el 10, va a entrar en el área, busca el pase. Perfecto, exterior de la bota para Rafinha. ¡Qué paradón, qué paradón, qué paradón de Gaiska! No puedo creer la mano que ha puesto el portero. En un remate duro, seco, arriba parecía que le superaba. Y ha puesto una mano prodigiosa Gaiska para evitar el 2-4. Gran pase de Ansufati. Gran remate de Rafinha. Y enorme la intervención de Gaiska para evitar el 2-4. Vaya manopla, muy de Ter Stegen. De esas de dejar la mano clavada. De Neuer también, sí. Sí, sí. Y de Manolito también, pero… Parador, sí, que esta es la de las tuyas. ¡Viva el Baracaldo! Portero de Baracaldo ahí, Gaiska. Vaya mano. Parador increíble, pero eso hay que meterlo. Venga. Buena guadilla. A fiesta. Ya estáis quitándole meditos al portero. No, no, no. A ver, selección de Brasil. El portero está maravilloso. Eso hay que meter, hombre. Bueno, sí, pero el portero está maravilloso. Y eso que es de la margen izquierda. ¿Sabes si tú dónde empezó Gaiska? En el retuerto. Uy, qué error de Marcos Alonso. Es el último hombre. Es un 3-1. Balón para el Intercity para buscar el 3-3. La tiene Solde. Quiere volver a disfrazarse de héroe. La pica. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No lleva capa pero es un auténtico héroe! ¡Es el jefe de la hazaña! ¡Es el capitán del sueño alicantino! ¡Es el trigoleador! Hat-trick histórico Oriol Sol de Vila Solde, pasado culé y hoy con un hat-trick poniendo de nuevo en la lona al rey del torneo, al rey de copas. Error Garrafal, Garrafal de Marcos Alonso que siendo el último hombre en el círculo central busca un dribbling, pierde el balón ante Cristian Herrera y Cristian sabe que había que dársela al más inspirado de la noche. A Solde que recorre 30 metros, entra en el área y ante la salida de Iñaki Peña, balón por abajo y al fondo de la red. Hat-trick para la historia de Solde, hat-trick para la historia del Intercity, hat-trick que retrata una vez más lo que es este Barça de Xavi. 41 y medio, segunda parte, el sueño lo escribe Uriel Solde Vila, el sueño lo escribe Solde, hat-trick para poner el Intercity 3. Barça 3. Las pequeñas grandes historias de la Copa del Rey, ya pase lo que pase Hat-trick de este chaval, 21 años, Sol de Vila, 3-3, el Barça de momento abocado Juan a la prórroga. Y tú, el gol muy bien, pero eso hay que pararlo, haz tú también la mejor jugada protegiendo a los tuyos con Plus Ultra Seguros, una compañía del grupo catalán Occidente, busca tu oficina más cercana y entérate de sus promociones, Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte. Es que me niego a quitar el protagonismo a Solde, después vendrá el Barça y el hecho de cometer uno, dos, tres errores, lo que sea, pero este chico, Adrià, este chico que fue juvenil B, juvenil A, que para él era un día tan importante que lo remarcábamos durante la semana, en la previa del partido, durante el choque. ¿Qué le estará pasando a ese chaval por la cabeza, Adri? Bueno, increíble, la noche de su vida, vaya partido ha hecho Uriol Sol de Vila, se lo merece, porque además tenía muchas ganas y nos consta de jugar hoy frente al Barça, y nada más y nada menos que un hat-trick frente al equipo de Xavi, increíble lo que ha hecho Solde, increíble también el error de Marcos Alonso, no se puede entrar así a un partido. Centra Alba, balón para que Siele, cae Rafinha, la pega Rafinha Gaisca. Puños fuera del portero, balón al lateral, es banda a favor del Barça, 43 de partido. Es que, yo Marcos te digo una cosa, el Barça por calidad puede meter gol en cualquier momento, esto es obvio, pero es que merece por lo menos el intercite ir a la prórroga, o sea, merece el Barça el castigo de tener que ir a la prórroga. Por supuesto, porque además, sí, sí, porque además es cuestión de premios, es decir, es querer ir a ese balón, es forzarla el error intolerable de Marcos Alonso, y luego es la definición de vida, que hay partidos que te cambian la vida para siempre, y este partido quizás hasta le pueda cambiar la carrera deportiva a este chico, ¿eh? Y luego hay jugadores, puede ser perfectamente, y luego Jordi, hay jugadores que se creen con una suficiencia tremenda para superar a los que ellos entienden que son de categoría inferior. Le ha pasado a Héctor Bellerín la jugada de la banda, le ha pasado a Koundé cuando Aarón le ha ganado en carrera, ¿y qué cree que tiene delante Marcos Alonso? Totalmente. Tiene delante un jugador de fútbol, que milita en una categoría inferior, pero que es un jugador de fútbol que es listo y que te va a virlar la bola. Se puede ser más blando que la defensa del Barça, se puede ser más blando que Marcos Alonso, es incapaz de reaccionar con la veteranía y la experiencia que tiene. Hay que recordar que Solde en el slalom ya tuvo el 3-3. Ya lo tuvo. Es cierto que luego Rafinha y el paradón de Gaizka hubieran supuesto el 4-2, pero finalmente 3-3 de Solde tras ese grosero error. Es merecido por parte del Intercity, merecido. Marcos Alonso comete el penalti en otro día frente al Español, sale arrepentido. En el siguiente partido no puedes cometer otro error de esta magnitud. Me parece que tienes que salir de otra forma. Yo estoy con Dani, hay jugadores que están con una autospecuencia que es imperdonable. Bueno, pendientes ya del añadido 44-20 y córner para el Barça. 3-3, 3-3. Sí, sí, qué bonita es la copa. La va a poner Rafinha desde la parte derecha. Levanta la mano arriba buscando el Barça a sufocar el inésimo incendio. La pone Rafinha, primer paro, despeja bien el Intercity. Que ahora va a defender con todo este tesorazo cuando Solde va mirando al banquillo. Está fundido, pero feliz, evidentemente, henchido por ese hat-trick que, como dice Marcos, igual le cambia la carrera. Balón en el saque lateral para Koundé. Koundé para Ari García. Pendientes, como digo, de cuántos va a añadir. Preparada la tablilla. Estamos a 10 segundos para que se llegue al 45 y sepamos cuántos minutos más. Hay 26.000 personas pendientes de lo que va a levantar el cuarto. Ahí está el señor Blacks Franco. Cuatro minutos. Pues habrá que ir hasta el 49. Balón para Dembélé. Dembélé por dentro. Encuentra Busquets. Media luna. Busca el pase. Despeja bien el Intercity. Rechaces para Dembélé. Busca y encuentra a Ansu Fati. Busca la tijera. Rechace Dembélé. Le pega fuera. Le pegó Dembélé tras el intento de tijera de Ansu Fati, que no encontró productividad. El rechazo le cayó a Dembélé. Le pegó de derecha. Se le marchó a la derecha del portero Gaiska. Arrancamos la Citroën, que podríamos tener, Juan Prórroga. Sí, señor. Arrancamos la Citroën porque este partido demuestra que si sigues a la carga te lo llevas. Para los que viven a la carga, los que cargan y cargan y luego descargan. Para los que se desviven a la descarga cuando están siempre en la carga, que están llenos de cargas que no descargan nada, más bien te cargan la cabeza. Por los que cargan a su espalda lo que pueden y algo más, llega la carga que descarga. La de la gama eléctrica Citroën Pro. La carga que se carga de forma cómoda y fácil, con hasta 330 kilómetros de autonomía. Y además, este mes, Eberlingo, con condiciones excepcionales, financiando con PSA Financial Services. Elige tu compañero de descarga, gama eléctrica Citroën Pro. Y ponte a la carga con todo lo que quieras. Hay lío con Dembélé, ¿qué ocurre? Hay lesión. Sí, problemas para Guzmán Dembélé. No sé si es que tiene algún calambre, porque le están ayudando a estirar. Es que siendo Dembélé Adrià, Adrià te vienen todas las imágenes. Y además que la cara de los compañeros e incluso de los futbolistas del Intercity era de susto al principio. Y con la pierna que ha chutado, porque ha chutado con su menos buena. Bueno, ahora se levanta, cogea un poquito, se prueba, bebe un poco de agua. Parece que no es nada grave, así que calambres de Eusmane Dembélé. Qué bonito. Ha dado el colegiado cuatro minutos. Esto está claro que en la liga serían siete por lo menos. Y en las primeras jornadas del Mundial, doce. Pero aquí son cuatro. Ahora de repente son cuatro. También es verdad que en esas competiciones hay bar y si hay alguna revisión siempre hay más tiempo. Hoy de cuatro no era ni por el forro, pero bueno, es igual. Da cuatro, pues cuatro. Fíjate, había un minuto por gol. Claro, simplemente por eso. En fin. Han aprovechado los jugadores del Intercity para venir a hablar con Sibiero. Muchos de ellos también para beber agua. Como decía antes Jordi, el desgaste tremendo físico, pero que les mantiene. Y que si no pasa nada raro les va a forzar una prórroga. Sí, sí. De Vila. Desde luego lo está demostrando. El Inter lo quiere, va el Inter. Del Intercity al Inter de Vila. Del Intercity al Inter de Vila. También el teléfono que lo llamo, pues que venga para aquí. Se lo pasaremos. Ahí está el Intercity atacando, ¿eh? No se conforma. Quiere incluso llegar a la orilla antes de la prórroga. Ha hecho lo más complicado. Perdía 0-1. Igualó a 1. Perdía 1-2. Igualó a 2. Perdía 2-3. Volvió a igualar a 3. Y ahora quiere más. Balón a la espalda de Marcos Alonso. La va a dejar correr. No ve que llega Cristian Herrera. Se quedan los dos al suelo. Pitó falta en ataque. Pitó falta en ataque de Cristian Herrera. Los dos al suelo. Vamos a decir que pitó un poco lo fácil, creo. No es que fuera penalti ni mucho menos, pero no sé si hubo incluso... Cristian Herrera se queda en el suelo. Sí. El Barça, que ve como Dembélé ha vuelto, por cierto, al terreno de juego. Sigue jugando. El árbitro no para el partido. Está el Intercity. En el momento con 10 defendiendo porque está Cristian Herrera en el área rival. Tenido en el suelo. Balón para Gabi. Gabi en el Busquets en la línea de tres cuartos. Busca el pase arriba para Gabi. Despeja bien el Intercity en defensa. Se la quitan de encima. No quieren más sustos. La va a ganar Eric García. Eric García para Busquets. Busquets presionado. Si la pierde puede haber lío. Se va al suelo. No pasó nada. Balón para Marcos Alonso. Ya se ha recuperado Cristian Herrera y se suma a la defensa de esta jugada del Barça. 48 y medio. Balón para Koundé. La va a colgar Koundé. Balón directamente a la espalda de Cristo. La va a ganar Rafinha en el despeje. Insiste con Koundé. Koundé de nuevo para Rafinha. Rafinha para colgar. Cambio radical de derecha e izquierda. Libre de marca va a recibir Jordi Alba. La pincha bien el lateral. Va a buscar el centro buscando punto de penalti. No llega Dembélé. Tampoco que sí. El balón lo despeja el Intercity que defiende con todo. El balón muy, muy lejos de su propia área. La gana Eric García. Se va a cumplir en 10 segundos el 49. Y Turralde entiendo que hay que ir más allá, ¿no? No. Lo de Dembélé uno más, ¿no? Lo de Dembélé igual. Uno más como mínimo. Sí, sí. Ah, bueno. Lo de Dembélé ha sido el descuento todo así. Ha sido el descuento, sí. Balón para Alba. Puede ser de las últimas. La cuelga Alba controla de Dembélé. De cara para Ansu. Ansu remata. Y un bosque de jugadores. Rechaza alguno de los del Intercity. Despeje que gana Gabi. De cabeza para Jordi Alba. Alba para colgarla. Segundo palo. No llegan Sufati. Despejan otra vez. El despeje para Eric García. Queda suelto. Lo busca Cosier. Cosier que sí que la puede perder. Finalmente la rebaña bien. Toca para Jordi Alba. Arrebato final del Barça para evitar el sonrojo de la prórroga. Balón para Cosier. Cosier hacia afuera para Gabi. Gabi en posición de extremo. Pone el centro. Segundo palo. Muy pasado. Impasible de rematar. Eso se va a perder por línea de fondo. Lo intenta evitar Rafinha. No lo consigue. Saque de portería. Balón para Gaisca. Jugador del Intercity al suelo. Bueno, hay uno, dos. Dos. Y es cansancio. Son rampas también. Sí, minuto 49. Ahora, eso es. El final de Neco, que es de los que acaba de entrar, le está ayudando el portero. Se pone en pie y el árbitro le dice, quedan unos segundos y tendréis un descansillo antes de que empiece la prórroga. La va a poner en juego el portero. Igual ahí que se va a cumplir el 50. Da por finiquitado ya el partido. Izarro Gómez y nos vamos a la prórroga. La va a poner el Intercity. Heroicidad la suya. Ya pase lo que pase en la prórroga y unos hipotéticos penaltis. Todo el honor para el Intercity, que ve como pita Pizarro Gómez. Prórroga. Premio para el Intercity, su fe, castigo y sonrojo más que merecido por la indolencia culé. Nos vamos a la prórroga con el héroe Sol de autor del hat-trick que explica el porqué al final del partido. Llegamos con este Intercity 3, Barça 3. Tremendo el Barça contra las cuerdas. Vamos a certificar también el partido entre el Deportivo La Vez. Uno cero el Valladolid. El Valladolid con uno menos, pero lo intenta Torna. Sí, estamos ya en el último minuto dado cuatro minutos de prolongación. Estamos en el 48 de esta segunda parte. La afición ya prácticamente ve a su equipo a la vez metido en octavos. El Valladolid en primera división prácticamente eliminado. Quedan segundos. Vamos a ver si le da tiempo no a llegar al conjunto de Pacheta. Ponerla arriba una mala, muy mala segunda parte del Valladolid con un tiro nada más. Entre palos que detuvo el portero Oguono de Oscar Plano. Nada más tuvo alguna el Alavés para haber aumentado la renta. Y esa expulsión de Fedal en la mente de todo el mundo. Despeja Fresneda el balón largo. Vamos a ver ahora hay lío ahí entre Quique Pérez y Javi López. Va a recuperar el esférico parece el Valladolid. Le cuona la afición del Alavés. Ya festeja casi el pase octavo de final. Bueno es que el Deportivo Alavés se ha reforzado entre comillas en la segunda parte. Porque ha terminado prácticamente con el equipo titular de Liga. Ya están en el campo Salva Sevilla, Luis Rioja, Tenagliga, Guridio, Benavides. Bueno pues vamos a ver saca de banda. Se acaba. Salta la noticia el primera división que ha eliminado el Valladolid. Se mete en octavos de final el Alavés. Alavés 1. Valió el gol de Sila. Real Valladolid 0 el Alavés. Estará en el sorteo de cara a la próxima ronda. El equipo de Pacheta fuera de la Copa del Rey. Otro primera que cae hasta el larguero chavales. Un abrazo torna. Gracias Legu. Seguimos pendientes de la prórroga. Carrusel Deportivo Láser. Comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado. Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Estás en Carrusel Deportivo. Cuatro minutos para que sean las once de la noche. Y vamos a narrar con Flaky la prórroga del Intercity 3. Barça 3. En un enorme partido del equipo local. En un enorme partido de Sol de un juvenil que lo fue del Barça. Que se marchó a Inglaterra y que recaló al Intercity. Y todo se resume en que al final el Barça, ya pase lo que pase, se la está pegando contra un equipo que es un equipo milagro. Que en cinco años de existencia ha subido cuatro veces pero que ahora es el equipo clasificado 16 en primera federación. Esa es la realidad. Flaky. Bueno, lo primero, Chimo, Adrià. ¿Algún cambio a punto de comenzar la prórroga? No. En el Barça, ninguno. Sin cambios en el Intercity. Pues siguen los mismos que acabaron los 90 minutos con ese Intercity 3-Barça 3. Media hora de prórroga. En el que el guión se presenta imprevisible. Porque el Barça no es ni mucho menos un equipo fiable. Y porque la fe del Intercity le está haciendo mover montañas. Comienza la primera mitad de la prórroga. La pone en juego el Barça. Recordemos tres de Sol de para igualar. Los de Araujo, Dembélé y Rafinha que marcaron los culés. Jordi, esto no te lo esperabas, ¿eh? No te lo esperabas. No, no, pero esto no ha acabado. Porque como dice Flaky, el Intercity cree. Además sabe que si el Barça se le adelanta, le puede remontar. Pero es que además será capaz de sacar a estas alturas fuerzas de flaqueza. Entonces lo que pasa es que tenemos que utilizar una palabra gruesa. Pero el partido del Barça es vergonzante. Entonces aquí ahora, aparte de fútbol, hay que apelar a la autoestima. Pues eso, a la vergüenza de cada uno de nosotros. En fin, aquí está mucho en juego. Pero realmente este Barça está dando, está resultando patético. Balón para Alba. Alba para Ansufati. Recibe en la frontal. Insiste con Alba. Alba en el vértice del área. Piquito de la banda izquierda. No encuentra pase. Busca la pared en corto para Dembélé. Dembélé para Alba. Línea de fondo por el centro para Ansufati. ¡Y Gaisca! Se hace gigante para cazar al vuelo con las dos manos ese balón. Darle seguridad a los suyos y tener la primera posesión de la prórroga para el Intercity. Oye lo que decía, sí que es importante. Es que el Barça no se puede agarrar al césped de mal estado. Que si el campo es pequeño. Que si es su gente. Nada, nada. O sea, es un ambiente proculé. Porque evidentemente el Intercity tiene, digamos, mil socios. Otra serie de gente que va habitualmente. Pero el campo es proculé. El campo es perfecto. Es un campazo. Es el Rico Pérez. Están jugando muchos de los titulares. Y se la está pegando. Y se la está pegando, Flaqui. Sí, sí. Se la está pegando sin ningún tipo de excusa. No hay ningún tipo de coartada. Más poniéndote por delante tres veces en el marcador. Vamos. Tremendo. Balón largo de Eric. Buen pase para Rafinha. Le va a dejar solo en el vértice de la área. Entra en la grande. Buen control. Balón la saca atrás. Se la cortan. Coge él mismo el rechazo. Toca para Kessie. Kessie para el punto de penalti. Llega el remate. Y un rechace. Gaiska se le escurre el balón. Lo caza justo en la línea. Lo cazó justo en la línea. Ese remate de Ansu Fati. Le pasó por debajo del brazo al portero. Parecía que iba a entrar. No sé yo si acababa entrando o no. Pero por si acaso lo cazó antes de que superara la línea. Sí, porque igual le iba a pegar al palo por fuera. Puede ser. No lo sé, Flaki. Puede ser que al palo por fuera. Yo creo que iba fuera, sí. Sí, pero primera intervención buena. Porque aunque se le pasa bajo brazo. Toca la pelota de Ansu Fati. Buena oportunidad para el Barça, Flaki. Y pide cambio un jugador del Intercity. Sí, es uno de los centrales que ha intentado. No sé si es Cristo, quizá. Yo creo que es Álvaro el capitán, puede ser. Es Álvaro, sí. El capitán que ha intentado llegar. Ahí está con el brazalete. Él mismo, sin necesidad de que llegase el médico ni el ATS. Ha hecho el gesto con los dos dedos de cambio. Así que si vieron, sí. Quería aguantar y esperar. A lo largo de los 30 minutos para hacer el cambio, lo va a tener que hacer ahora de forma precipitada. Por lo tanto, si el colegiado está fino, que es lo que tiene que hacer Pizarro Gómez, debe pitar falta. Y tú, porque el chico, Gaisca, lo que hace es apoyar la pelota contra el suelo para tener posesión. Y lo que hace el futbolista del Barça es pegarla ahí en la patada. Así que no pita falta, pero le hará. 11 de la noche, 10 en Canarias. La ronda en Carusel. Pendientes, por supuesto, de la prórroga en el Rico Pérez Flaki. Que acaba de empezar. Estamos en el 3 de la primera parte de la prórroga. Proeza tremenda del Intercity que iguala hasta tres veces en la ventaja del Barça. 3 de la primera parte prórroga en el José Rico Pérez. Intercity 3, Barça 3. Cinco billetes ya adjudicados de octavo de final. Se meten el Sevilla, el Mallorca, la Real, el Atlético de Madrid y el Deportivo a la vez. Fútbol Internacional, Bruno. Se acabó el partido en Italia con victoria importantísima para el Inter. Inter 1, Nápoles 0. Finales en Inglaterra con tablas al final entre Emery y Lopetegui. Estónvila 1, Wolverhampton 1, Leeds 2, West Ham 2 con gol de Rodrigo y Crystal Palace 0. Tottenham 4. Baloncesto Liga Andesa ganó Leche Río Brogan en Zaragoza. Acaba el partido en Fontes 2, Artoño. Así es, y tras prórroga remontando 6 puntos. Estaba abajo el Obrado de Iro, falta de un minuto y medio. Mombuso, Obrado de Iro 104, suma la séptima. Máxima en Resa 99, que se queda con 3. Abrazo, Toño, gracias. Hasta mañana, Martín Garpena, Enrique. El Unicaja quiere romper el partido. Faltan 7 minutos, 0-4 para que se acabe el encuentro. Unicaja 72, urne Bilbao, Basket 60. Una voz la de Diego Pablo Simeone después del partido en Oviedo, hablando de Pablo Barrios. Yo digo que no hay edades, ya se lo decía la semana pasada. No hay edades y no hay futbolistas que entienden el juego. Futbolistas que juegan al fútbol, futbolistas que tienen personalidad y futbolistas que hay que saberlos llevar en un camino donde seguramente tiene un futuro prometedor, nos entusiasma y que vemos un jugador de la cantera que hace mucho no viene con nosotros en este nivel donde está instalado ya con el equipo. 19 años, 203 días. Es el jugador más joven en marcar al menos dos goles con el Atlético de Madrid en todas las competiciones desde que Simeone es entrenador. Muy bien. Hasta aquí la ronda. Dale, Flaki. Balón para el Barça. La viene a buscar Jordi Alba. Percutiendo en el otra vez por banda izquierda. Toca para Dembélé. Dembélé y tacón para Ansu Fati. Ansu Fati para Dembélé. Control con el pecho. Se queda sin ángulo. Busca el centro. Chut. Que se pasea paralelo a la línea de gol. Nadie es capaz de invocarlo. Ni Ansu ni Kessie que entraban con todo. Es finalmente saque lateral. Sufre Intercity. Lo intenta sin premio el Barça. El cambio, el sexto, en lo que llevamos de partido, el primero de la prórroga. Como decíamos, Álvaro se ha retirado lesionado y ha entrado otro jugador con pasado culé, Frank Angon. De esta manera, siete de los ocho jugadores con pasado culé han participado en este partido. El Intercity es el primer equipo de categoría no profesional que le hace tres goles al Barça desde aquel Novelda en 2002. Y, por ejemplo, Uriol Sol de Villa, igual a Madrigal, que también hizo los tres goles. Es el primer hat-trick que recibe el Barça desde Mbappé. Y el primer hat-trick español desde Arisaduriz en la Supercopa de 2015. Para que os hagáis la idea de lo que ha hecho Sol de hoy. De línea de fondo, por el centro quedó corto. Y mira por dónde. En 2018, el Intercity intentó pasar de la tercera división a la entonces segunda división B, comprando la plaza del Novelda. Y al final, la Federación Española de Fútbol se lo echó atrás y tuvo que participar dos temporadas en tercera. Es la única vez que ha jugado dos temporadas seguidas en la misma competición, en la misma categoría. Balón en saque de banda para el Intercity, que evidentemente no tiene prisa. Sabe que la urgencia es para el Barça, que se ha visto abocado a una prórroga que evidentemente no entraba en los planes ni de Xavi ni de nadie. Balón para Cristo. Cristo buscando la espalda de Eric García. Mide mal Eric García. Se lleva el balón en el Intercity. La tiene en el banderín de Corny intentando buscar espacio para el centro. Ahí conduce Chemi. Va a buscar el centro. Tapona ahora sí Eric García. Es banda a favor del Intercity. Otra vez un error de concentración, de no medir bien, de no calcular ese bote en este caso de Eric García. Saque de banda, la pone Cristo. Buscando algún socio, algún pase. Viene a buscarlo a Ancon, el hombre que acaba de entrar. La va a perder, se va al suelo, no hay falta, aunque la pedían. Sale el Barça a la contra. Rafinha para lanzar a Kessier. Kessier que va a llegar antes que Cristian Herrera. Lo hace forzado. Balón sigue vivo porque chocaron a Ansufati. Y en su enopitanada el colegiado. Se la lleva a Jordi Alba. Busca el cambio izquierda-derecha para Rafinha. Rafinha de cabeza. Llega fundido. Llega sin posibilidad de controlarla. La envía directamente fuera. Saque de portería. La deja pasar a Gaisca. Estamos en una fase, Marcos, tan loca que el Barça está contragolpeando. O sea, me refiero a que a quien le puede pillar perfectamente al Intercity, faltaría más. Porque está yendo a por el 4-3. Claro, como la ha pillado en el 3-3 y como la ha pillado en el saque de banda y como la ha pillado en el saque de esquina. Porque en el fondo el Barça está paseándose por el precipicio. Sí, sí, otra vez en el hambre. Balón en el saque de portería. Sin prisa a Gaisca. Ahora vemos una parada tremenda de Gaisca con 2-3. Buenísima. Que hubiera puesto el 2-4 y también fue la que le dio vida y oxígeno para que Sol de Cumpli culminara su obra maestra con ese hat-trick que nos ha llevado a la prórroga. Balón de Cristian Herrera. Lo gana de cabeza. Se le va a Chemi. Intenta bajar el balón al césped. Aparece Busquets. Busquets para perderla de nuevo. Se la da a Chemi. Le pitó falta. Le pitó falta a Chemi. De los muchos ex culés. La saca ya rápido el Barça que ve como el reloj vuela. Ocho ya de la primera parte de la prórroga. Esto sigue 3-3. Las comparaciones de plantillas. Ahora ya ha avanzado el partido. Pero estoy viendo una plantilla del Barça plagada de mundialistas. De internacionales con España, con Brasil, con la subcampeona del mundo. Obviamente, ningún internacional en el Intercity. Es que es otra de las cuartadas que no tiene el Barça hoy. Que hubiera Xavi apostado por gente del filial. No, no, tampoco. Balón para el centro de Alba. Queda suelto el balón. Lo gana Ari García. Busca nuevo el desmarque de Jordi Alba. Salta en su. La saca de cabeza. El balón para Chemi. Aparece Gaby para barrerlo. Se lleva finalmente en su. El despeje no es bueno. Sale hacia su propia línea de fondo. Qué bien estuvo Chemi. Y ahora le tocó a Gaby. Dice el árbitro que no, que es para el Barça. Se la da al Barça en el saque lateral. La saca rápido para Jordi Alba. La pierde pero le gana el despeje. Que sí, que sí para Dembélé. Dembélé Rafinha. Rafinha que sí dentro del área. Toca para Dembélé. De cara nada. Se la regala el rival. Viene la contra. Christian Herrera para lanzar la velocidad. No, no puede llegar ahí. Kofi al balón. Lo cortó Ari García. La tiene Koundé. Koundé para ponerla al corazón del área. Se lo piensa. Toca para Busquets. Está en la cocina. Busca el pase. Qué bien. Lo lee de Jordi Alba. Alba remata al larguero. Fuera de juego no valía. Fuera de juego no valía. Había leído bien Busquets el desmarque de Alba. Le deja el balón. Yo creo que Alba ya sabía que estaba en fuera de juego. Porque si no, tengo la impresión que la hubiera descolgado para que anotara portería vacía. Creo que era Dembélé que acompañaba al final. Balón al larguero. Bandera arriba no valía. Se ha vestido de Messi haciendo la combita a Jordi Alba. Y el remate en tijera muy bonito. Y Jordi Alba demostrando. Hombre, evidentemente tiene que estar muy fatigado. Pero son 99 minutos entre pecho y espalda. Algo que obviamente sí que le va a venir muy mal al Barça para el partido del domingo. Está pegando un calentón. Futbolistas que deben ser titulares en teoría el domingo. Caso de Sergio Busquets. Por poner un ejemplo. Pero es que el Barça antes miraba la alineación. Estando bien, si es por Xavi, de los 11 que han salido hoy de inicio, la mitad, 5 son titulares en este Barça. Vaya panorama, Don Luis. Vaya panorama. Sergio Busquets. Sí, que se nos presenta. Bueno, madre mía. Nada, nada. Pero esto lo sacamos adelante. Bueno, bueno. Ya veremos. Porque el Intercity se viene arriba. No, no. Calla tú, hombre. La pierde el Intercity. Balón de Kessie, Kessie para Dembélé. No es buena. Parece bien en línea defensiva el Intercity. Balón para Gaiska, que se adorna incluso para controlar con el muslo y cazarla con la mano. Y el Barça se está jugando mucho. Y me atrevo a decir que Xavi también, porque quedará eliminado en la fase de grupos de la Champions. Y que te pueda echar hoy. Un primera federación. Hombre, cuidado, eh. Sería tremendo. Vamos. No, no. Ya descuentas la Champions que te fuiste a las primeras de cambio. Perder hoy sería, como dice Xique, otro aviso serio. Viene una Supercopa de España que de repente cobraría una importancia tremenda. Porque en caso de ganarla sería otro título que descuentas. Con el cambio de calendario, Flaqui, con el cambio de calendario, desde que la Supercopa se disputa en enero, marca tendencia, eh. En positivo y en negativo. Recuerdo que por la Supercopa echaron a Valverde. Correcto. Tras quedar eliminado el Barça una semifinal con el Atlético de Madrid. Un día que el Barça había jugado bastante bien, por cierto, pero… Sí, que preguntaba, por cierto. Luis, usted preguntaba… ¿Cuánto era el centro del Barça? ¿De qué categoría es eso? Es el equivalente, Luis, para que se haga una idea, a la segunda B. A la segunda B. Ah, segunda B. Es una segunda B unificada, eso es. Sí que dices que Xavi tiembla. No, no, yo no digo que Xavi tiembla. Pero es que tendrían que temblarse con los jugadores. Es que hoy… Yo no digo que Xavi tiembla. Yo digo que cuando ya te echan de la fase de grupos, y… Veremos qué pasa, eh, pero estás en la prórroga, contra un Primera Federación en la primera fase de la Copa del Rey… Pero es que hoy… Cuidado. Y… Pero Xavi va a quedar marcado. Y he puesto el nombre de Xavi, básicamente, porque hablamos mucho de futbolistas, pero yo detecto, detecto, eh, que hay cierto rumrum. Porque la gran mayoría de gente quiere que a Xavi le vaya bien. Porque es un entrenador hecho en la casa, futbolista, símbolo, barcelonista, y creo que de corazón la gran mayoría de gente quiere que a Xavi le vaya bien. Pero detecto, igual soy yo, eh, detecto que ya hay cierto rumrum y que se le mira de reojo. Por eso he puesto el nombre de Xavi, porque nadie lo ha puesto aquí encima de la mesa. Para estar tranquilo, Xavi necesita títulos. Y si los va descontando, evidentemente, no es que… Pero es que no es que esto aboque al club a tomar una decisión. Y de otras cosas, Flaqui, porque lo ha dicho él mismo. Sí, sí, sí. Él mismo se ha puesto la presión también. Pero se ha hecho una inversión, teniendo en cuenta la economía del club este verano, que busca rendimiento inmediato. Ojo balón para Rafinha, línea de fondo. Saca el centro, segundo palo, lo va a descolgar Gaby, le bota el balón muy arriba, tiene que dejarlo correr, está en el otro extremo. Aguanta Gaby. Tocando para Marcos Alonso. En horizontal para Eric García, metido en su área el Intercity. La cuelga Eric García para Gaby. Gaby la descuelga buscando el segundo palo. No va a llegar Rafinha, le intenta Kessier. Ventaja para Kofi, protege Kofi. Se va enredando, toca de cara para que despeje el Intercity. Balón que va a recuperar rápido el Barça. En la primera parte… Llevaba un rato calentando, perdona Jordi, en la banda Alejandro Valde. Últimamente no estaba haciendo nada. Y se suma al calentamiento Frenkie de Jong. Rafinha saca el centro, punto de penalti. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol del Barça. Otra vez se pone por delante Veremos si esta vez hace rendir ya al Intercity O saca fuerzas para volver a igualarlo En el 14 de la primera parte de la prórroga La jugada en banda derecha La llega Rafinha De primeras lee el desmarque en el punto de penalti Y cuánto necesita el Barça de Xavi Que aparezca la inspiración El remate, el gol La versión buena de un Ansufati Que no remata limpio El balón se eleva, supera Gaisca Y acaba en el fondo de la red Marca Ansufati Ahora mismo Salvador en ese remate mordido Que acaba en el fondo de la red 14, primera parte de la prórroga Por cuarta vez se pone por delante el Barça Veremos la respuesta del Intercity Al filo del descanso de la prórroga Intercity 3, Barça Que necesita y de qué modo la mejor versión de Ansufati 4 Será el definitivo, veremos Juan Qué buen pie ese, ya lo veremos Acierta tú también con tu seguro de hogar Con Plus Ultra Seguros Una compañía del Grupo Catalano Occidente Acércate a tu oficina más cercana Y descubre todas sus ventajas Plus Ultra Seguros Seguridad que se comparte En un remate Adrián mordido Fortuna para Ansufati Y muy mala fortuna para Emilio Insúe Porque creo que no iba demasiado fuerte Pero al cobrar la altura No le da opción a Gaisca Adri Es verdad que no lo ha celebrado mucho Ansufati Sí le han dado cariño Sus compañeros En el momento en el que se retira Ousmane Dembélé Que recibe el aplauso Del rico Pérez Para que entre Alejandro Valde Gol, como digo, importante De Ansufati Que no marcaba desde el 20 de octubre Y este es su cuarto gol En lo que va de temporada Un minuto más en esta primera parte Obviamente es un cambio defensivo Más allá de que, no sé Alejandro Valde le meterá por delante Jordi Alba, supongo, ¿no? Le pone de extremo Le pone de extremo Suena que tampoco tenía mucho más Mucha más historia Es decir, como no tenía Frenkie Pero interesante de nuevo Tiene toda la suerte del mundo Ansu en el disparo Pero interesante Como que sí ha prolongado La jugada a la derecha El centro de Rafinha Es muy inteligente Porque no va al primer paro Sino que busca La llegada desde atrás Y ahí tiene toda la suerte Pero Ansu Me ha sorprendido Que dice Adri Que no ha celebrado Con la euforia que merece este gol Sí, pero se ha liberado mucho Estaba como por fin Fue balón para Sol De ahí fuera de juego Eriza Herrera Le va a pegar Superar y García Aparece Busquets Yo creo que había Fuera de juego Se lo recriminan al asistente Que esta vez dudó Como no hay bar Ahí tenía que tomar una decisión Optó por no levantar arriba Al final lo subsanó Para el Barça Busquets Era fuera de juego Parece una pesadilla Si no te dicen lo contrario Me ha aparecido Me ha aparecido fuera de juego No lo sé Mira que viene el Barça Balón para Rafinha La pincha bien Para quedar en el banderín de córner Intenta encarar a Cristo Está fundido el intercidio Quiere aprovechar el Barça Balón para Rafinha Se frena Estamos ya en superado El minuto de añadido Pues no centra el Barça Que no lo va a hacer Se acaba la primera parte De la prórroga Otra vez el Barça por delante Eso no es sinónimo De que esto esté cerrado Descanso en la prórroga Intercity 3 Barça 4 Entiendo ahora Jordi Que le viene a venir al Barça Este parón de un minuto Para que Xavi le recuerde Chavales Os ha pasado 3 veces Os va a pasar 4 Para que se lo preguntan A los jugadores Si, si Y sobre todo para que revierta Los premios O challenge O como le quieras llamar Pero ciertamente Ponerse por delante No es garantía Eso sí La entrada de Valde Va a suponer energía Y ciertamente En estos primeros 15 minutos De la primera parte De la prórroga Yo creo que apenas Ha habido una ocasión Que es justamente La del gol de Ansu O sea Tampoco ha sido Tampoco ha sido un Barça Digamos En un arrebato De hacer sufrir al Intercity No Ha sido una jugada concreta Con ese disparo Afortunado de Ansu Seguimos a Carrosel La gama eléctrica Citroën Pro Se carga en la descarga O cuando acabas la carga La de cargar No la del punto de carga Que viene incluido Y cargado viene también Tu Citroën Iberlingo Con condiciones excepcionales Financiando Vente a la carga Hasta fin de mes Y te lo contamos Citroën Financiando con PSA Financial Services Condiciones en Citroën.es Es el momento de ilusionar El momento de sorprender Con una selección única De marcas y ofertas Que son todo un regalo Como un 15% de descuento En toda la marca Dyson Feliz 2023 El corte inglés En tienda web y app El cupón ha cambiado Puede tocar por los dos lados Y si lo miras con cariño Ahí va Qué bonito A mucha gente vas a apoyar Por los dos lados Puedes ser ganador Colaborando con la gente La ilusión es mayor Nuevo cupón diario Ahora de lunes a jueves Con premios a las primeras Y a las últimas cifras Además tiene un primer premio De 500.000 euros Al contado A todos los que jugáis A la once Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Dos cositas La primera Ahora que necesito ahorrar Más que nunca Me has vuelto a subir El precio del seguro La segunda Yo me voy a la mutua Vente a la mutua Con cualquiera de tus seguros Si te bajamos su precio Sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Por esta y muchas cosas más Vente a la mutua Condiciones en mutua.es Carrusel Deportivo Dani Garrido A punto de arrancar La segunda parte de la prórroga Gana el Barça 3-4 Y Jordi Alba pide cabeza Flaky Si Porque es lo que necesita El Barça cabeza Para evitar que el Intercity Vuelva otra vez A ser capaz de remontarlo Lo hizo con el 0-1 Lo hizo con el 1-2 Lo hizo con el 2-3 Otra vez parece Misión imposible Con este 3-4 Pero 15 minutos por delante Y el Barça insisto No es un equipo fiable Y al Intercity por fe Por esperanza Por ilusión No le va a hacer rendir nadie Balón para que dé Lo que hay Pizarro Gómez Por delante 15 minutos Novento El Barça estaría En los octavos de final Estaría en el bombo El sorteo próximo sábado En las rozas De la siguiente ronda De la Copa del Rey Que sale a la 1 de la tarde ¿No es Coreal? Eso parece que sí Que sale a la 1 de la tarde Ese sorteo Por ejemplo Mucha gente preguntaba ¿El Ceuta se va a enfrentar Al Barcelona o al Real Madrid? No, el Ceuta se va a enfrentar A un equipo de primera Que es lo único que tiene garantizado Clubes de menor categoría Ante de mayor categoría Tal cual Flaky Balón buscando la espalda de Koundé Sale atacando el Intercity Quedan 15 minutos Pase lo que pase Insisto Tremendo honor Para el partido De este equipo De reciente creación 5 años de historia Y viendo seguramente La gran noche De la De lo que lleva de trayectoria Balón que recupera Rafinha Rafinha atrás Para Iñaki Peña 40 segundos De la segunda parte De la prórroga La tiene Marcos Alonso Marcos Alonso Para Eric García Eric García Tocando de nuevo Para Marcos Alonso Intercity va replegando Consciente que también Las fuerzas son las que son Y no puede volverse Tampoco loco Viene Ansufati Toca de primeras Para Balde Balde actuando Por un extremo Banda izquierda Por delante Jordi Alba Insiste con el 10 Ansufati Para Eric García Eric García Buscando abrir campo Banda derecha Rafinha Para encarar a Cristo El lateral izquierdo Del conjunto alicantino Se frena Rafinha Toca para atrás Para Kessie Kessie para Koundé Parece que el Barça Ahora quiere Que las jugadas sean más largas Cuanto más largas mejor Cuanta más posesión Como pide siempre Jordi Martí Mejor para sus intereses La tiene Rafinha Como nadie le encima se para Toca el balón Finalmente atrás Vuelta a empezar Con Ansufati Guarda el balón Con Busquets Busquets lo guarda Todavía más Con Eric García Pero por lo menos Jordi Ya que no tienes el día En defensa Pues por lo menos no la pierdas Tenla Marea el balón O sea Busca posesiones Uy Alba para Valde Menudo pase Aparece Valde Corrige la defensa Va a ser banda Para el Barça Aburre con el balón Bueno Si atrás eres un flan Si atrás eres vulnerable Y para meter un gol Tienes que generar 15 oportunidades Lo mejor es tener el balón Frente a un adversario Que ahora sí Ya se le ve cansado Como es lógico Y natural 27 remates Lleva el Barça 10 a portería 8 remates de Intercity 6 entre palos Aquí no se mueve nadie Aunque mañana se ocurre Los del Barça Porque no se fían Y se quieren quedar hasta el final Y los de Intercity Por si remontan Viene Rafinha Llega de fondo Dentro del área Pone el pase atrás La tocó Cristo La tocó también Rafinha Es puerta a puerta Sí, sí Balón para el Intercity Además la noche es buena Meteorológicamente hablando Tenemos 11 grados 85% Muy cerquita de aquí la playa De humedad ¿Quieres un bañito? ¿Quieres un bañito chimbo? Sí, de humedad Hombre, nosotros somos mediterráneos Ya sabes Sofocados estamos Precisamente porque eres mediterráneo Yo creo que no te vas a meter el agua Con 11 grados En la playita Pero ni de coña Vamos Y mira como tengo la garganta Que me estoy empezando a recuperar ahora Es la primera vez que suenas Como una persona normal En los últimos días Desde luego Ya está recuperado Está mejor Jordi, mañana Mañana Jordi ¿Carbón para quién? Para Xavi Para los jugadores ¿Quién merece carbón? No estoy pensando ¿A quién no? Dígame Luis La tenemos más fría Nosotros en verano En el norte Efectivamente La del océano En pleno verano En el lago como En el lago como En las islas Cies En las islas Cies Está fría Sí que pega bien En el Mediterráneo Que parece caldo Caldo Eso es caldo Luis Va a cortar Rafinha Para iniciar la transición Aprovechar los espacios Error en la salida De balón del Intercity Que está muy cansado Balón para Gaby Gaby se frena Entrando por el eje Busca algún compañero No lo encuentra Buena presión El balón de nuevo Para el conjunto azul En zona defensiva La viene a buscar Busquets Busquets para Marcos Alonso Marcos Alonso Para que sí Y el Barça Ahora como decíamos antes Intentando que el balón Le dure Buena aparición de Koundé Línea de fondo Banda derecha Pone el pase atrás Cortó línea defensiva Es córner Para el conjunto culé Xavi que creo que lleva Un cabreo bastante importante Adrián Sí, sí Lleva rato Muy cabreado Bueno es para menos No le ha gustado Nada lo que ha pasado En el partido Imagino que habrá bronca A sus futbolistas Pero está con una cara Tremenda El entrador de Barça En un calendario Están apretados Y para con él Cuidado Y te comes También, también Y te comes media hora de más Te comes media hora de más Que es muchísimo ahora No, no, no solo te la comes Sino que Espera que viene el córner Marcos que la pone Rafinha Balón en corto para Koundé Koundé para insistir con Rafinha Rafinha a poner el centro Ahora con más ángulo Prefiere ganar un poquito más Está en la frontal del área Busca la combita El balón lo rechaza la defensa Marcos Decía que un socio del Barça Te ha desnudado Te ha desnudado Oriol Uy Rafinha dentro del área Busca el remate Le cae el balón A que si es remata Que sigue con la zurda Sin ningún tipo de fe Directamente fuera Marcos, ahora sí Decía que un socio Te ha desnudado Porque en 27 minutos Te ha metido tres goles Tres goles que Como entrenador Y como equipo Deben estar mañana A partir de las 10 de la mañana En la sala de vídeo De la ciudad deportiva De Soñón de Espí Un córner Un saque de banda Un error imperdonable De Marcos Alonso Y permites tres goles Tres goles Que insisto Te han llevado la perdición Bueno es que yo entiendo Marcos que la reaparición De Araujo Y la vuelta de Koundé Si le respeta las lesiones Es el eje de la defensa Sí pero no vale eso Va a darle fiabilidad al Barça Pero es que Uy el centro de Rafinha Error en el despeje Va a ser córner Digo que el Barça En defensa En toda la temporada Ha sido un equipo Cero fiable Es que cualquier equipo Le genera El otro central ¿Quién va a ser? Si Koundé juega a la derecha La pareja central ¿Cuál crees que va a ser Contra el Atlético de Madrid? Yo creo que Christensen Christensen Yo es que Bueno no sé Vale Si decís Christensen Siempre y cuando esté bien físicamente Es un central Que gusta mucho A la dirección técnica Y al cuerpo técnico Pues Christensen Es de esos centrales Por lo que te explican Que no están en el foco mediático Pero dan mucho Por lo que te dicen A Bruno le encanta Por ejemplo Bueno sí Yo creo que se está rindiendo No es excelente Bruno Pero es que te da un notable siempre Sí, sí Ese de los pocos centrales Que tiene el Barça Que no ha fallado prácticamente En ningún momento Esta temporada Que ya es mucho decir Viene Rafinha en la frontal Busca el pase Demasiado ambicioso Para que sí Recupera al Intercity Que sueña con que al menos Pueda tener una Podría ser esta Balón para Ensue Partiendo desde la banda derecha Cruz en el centro del campo El balón se enreda En las piernas de Valde Le sonríe Que nos han vendido Tanto este tiquitaca Que íbamos a ver con Xavi Y hasta ahora Como decimos los gallegos No han visto una carallada De tiquitaca No han visto ni tiquitiqui Ni tiquitaca Ni nada Esa es la verdad Tal cual, sí, sí Es así Mucha promesa Pero después Pero por el momento Estamos parados Yo creo que le conviene Ir buscando otras soluciones De juego Pasa que él no las contempla Don Luis Porque él sigue aferrado A esa idea De que entiende Que el juego de posición Y de posesión Y vamos Y quizás Es una de las cosas Que más Pero no es incompatible Una cosa con la otra No, pero yo creo Que es una de las cosas Que más frustra de Xavi Que su discurso Es muy loable Pero no se ve traducido Y lleva una idea en el cargo Con lo que se ve en el campo Es que del dicho Le he hecho Va un trecho Un trecho Y bien largo Acabó el partido En el Maringa El Pena Enrique Se acabó Victoria del equipo madagueño Que sigue En el furgón de cabeza Unicaja consigue Su décimo triunfo Tras imponerse al sur Bilbao Básquet Por 92'79 El equipo bilbao Nos sigue en el corte De la Copa del Rey Y lo más destacado Del encuentro Al margen del buen espectáculo Ha sido la peluchada Que ha llovido En el descanso Del Carpena Centerares de peluches Que irán destinados A tres organizaciones Benéficas de Málaga Gran idea Gran idea Como siempre Un abrazo Enrique Un abrazo grande a todos Y recordamos que mañana Camp Nen Senza Joguina La noche más importante Juan Intercity Que encuentra a Cristian Herrera Puede ser esta para el conjunto local Se viene arriba Aunque estuvo lento Ahora Cristian Herrera Está muy fundido ya El Intercity Había conseguido Recuperar y buscar Espacio para la contra Dani No, no Que venía bien Página web Donde se pueden ver Sí que Adri El que me lo quiere decir Jordi Todos los elementos Por los que se puede pujar Mañana por todo ello Cadena Ser Cataluña Y ahí te aparece Toda la colección La ristra Las botas de Gaby Las botas de Lewandowski Las botas de José Lu Las de José Lu De Margasol Sí, señor Sí, sí El ejemplar El ejemplar Que siempre es de lo más preciado De Mortale y Felemón Firmado por Paco Ibáñez Correcto Qué maravilla La prenda La prenda siempre De Alfred García Que siempre rompe los récords El casco de Rosalía El casco de Rosalía La va a romper El casco de Rosalía Que lo va a romper De la gira Motomami La chaqueta de Serrat La que utilizo Serrat En el último concierto Imagínate La chaqueta de Serrat Y el casco de Rosalía Lo que puedes hacer esa noche Hay una guitarra Hay una guitarra Que creo que Cede Jordi Évole Que es de los Stopa Firmada Un mayo del equipo Movistar El ciclismo Firmado por los corredores Que Coque peinado Va a pujar por él Va a estar muy bonito Y hay una fila cero Muy importante Uy que pase de Rafinha Se queda solo Valde supera el porcero Que mano de Gaisca Que mano de Gaisca Menudo pase Le metieron Rafinha a Valde Que gran desmarque Que gran asistencia Parecía vencido ya Gaisca Que pone una mano Que recorcemos La última que puso Fue preludio de un gol Y cuánto dinero Y cuánto dinero ofrecen Es una de las fórmulas De participar Todo el dinero Es por una buena causa Para que los niños Pobres Puedan tener juguetes En Navidad Y hay experiencias Guapísimas Como por ejemplo Poder cenar En el Sería de Can Roca Es uno de los restaurantes Más importantes Que hay en el mundo Es una cena Dentro de la cocina Dentro de la cocina En la cocina Se le pega a Adri Yo solo digo una cosa Es una noche De Radio Barcelona Pero que le pertenece Ya a todo el mundo Porque es un día Realmente bonito ¿A qué hora empieza La programación mañana? A las 7 7 de la tarde estaremos Y hasta pasada La 1 y media 2 de la mañana Hasta las 2 en principio Pero suele alargarse Suele alargarse Suele alargar siempre Con Rosa Badia Con toda la gente Y participaremos Todos informativos Programas, deportes Todo el mundo Y todo el mundo Puede llamar También desde fuera Porque antaño Hace mucho tiempo En el partido No pasa nada Tranquilidad Hay un jugador Del Intercity Que seguramente Está algo tocado Lo que decía Es que antaño Hace tiempo Pues quizá no había Oportunidades de escuchar Desde fuera de Cataluña Radio Barcelona A no ser que fuera A través de alguna onda media Por ahí y tal Por la noche y tal Relativamente cerca Pero ahora Gracias a la cadena SER Con su aplicación Puedes escuchar Cualquier emisora En cualquier lugar Así que mañana Modestamente Invitamos a la gente A que escuche La programación De Radio Barcelona Por la noche En cualquiera De los momentos Que tengáis A las 7, las 8, las 10 Después del larguero Cuando sea Porque la noche De verdad Merece mucho la pena Camden Sensa joguina Camden Sensa joguina Y mañana Estaremos ahí todos 4 minutos Para que acabe El partido Aunque creo que Se va a tener que Prolongar un poquito más Flaky Sí, seguro Porque no puede jugar Bueno, lo va a intentar Lo va a intentar Estaba tieso Lo había dicho el mismo El árbitro Que no podía continuar Había un compañero Que le pedía a Badic Que se pusiera en pie Para intentarlo Porque quedan unos minutos Y que no perdiese tiempo Pero es que decía Es que no puedo Ojo a la falta De momento con 10 Estamos en el 12 De la segunda parte De la prórroga Se va a tener que añadir mucho La cuelga a Cristian Herrera Balón para en sube No va a llegar La despeja a Gaby Queda suelto Para el intento de remate Fuera Le pegó Chemi Pues va a ser córner Va a ser córner Dice Pizarro La cazó Chemi En la media luna Le pegó Desvió un defensa Córner Fíjate Busquets Mira, Badic Ilustrando a los defensas Pidiéndoles cabeza Concentración Coco Que no se despisten En el balón parado Todo se iguala Todo se iguala Sube Gaiska o no Totalmente Y ahí está Cojo Pero adentro Y ahora el público También responde Último golpe de aliento De la afición Hacia el Intercity Que saca el córner Dos y medio Para el 120 La pone el Intercity Puntando a la pequeña La peina un defensa Queda suelta en el segundo palo La va a buscar todavía el Intercity Para tratar de colgarla La va a dejar salir Chemi Finalmente la controla Ante el Kessier Aguanta Chemi Kessier le pone el pie Va a ser banda Pues dice el asistente Que para el Barça Cuando Kessier Primero que se iba ya Para defender Porque era consciente Que le había tocado él Protestan los del Intercity Que no entienden La decisión del asistente Parecía clara Que era a favor del cuadro local Pero insisto Que sí el primer sorprendido Ahora Ansu Quiere perder tiempo Con el balón Se lo quita rápidamente Ahora hay dos balones Efectivamente Ansu Que sabe de qué va esto Y la mueve el Barça Ahora responde el público Los culés Bueno estamos en el 14 Si quedan minutos 50 segundos Pero insisto La lesión de Badic Que finalmente ha vuelto Aunque va medio renqueante Va a tener que obligar Al colegiado A añadir alguna cosa más Balón para Rafinha Busca el cambio de juego Se equivoca en la entrega La pierde el Barça La tiene Badic Que está a cojo La da directamente a banda izquierda Para Cristo Cristo la pierde ante Rafinha Que enmienda su reto Era el cañito Tocó Cristo Es banda para el Barça Ahora es el Barça El que no tiene prisa 13 con 40 segundos 3-4 Está ganando el Barça Que ha visto como el Intercity La ha llevado hasta la prórroga Empatando Igualando hasta por tres ocasiones La ventaja que habían adquirido Los de Xavi Balón para Marcos Alonso Toca para Jordi Alba Alba busca el balón Ante el desmarque de Gabi Que aparece en la zona De extremo izquierdo Controla Se le marcha el control Se va a perder por línea Aterrales Favor del Intercity En zona defensiva Un minuto Para llegar al 120 Balón de Kofi Se adelanta Jordi Alba La gana Busquets De tacón para Jordi Alba Alba buscando Y encontrando a Ansufati Recibe de espaldas Contundente con lo que le queda a Badic Que la quita De encima Aunque el balón vuelve a ser culé Eric García para Rafinha 14 con 15 segundos Quedan 45 para llegar al 120 Veremos cuánto añade el colegiado Rafinha dentro del área Se va a ir hacia el cónder Nadie le encima Chemi ahora lo intenta Toca atrás Rafinha para Kunde Kunde para Ansufati La deja correr Ansufati La va a perder Ansufati Se le va a Cristian Herrera Inicia la transición Autopase demasiado largo Aparece la figura de Eric García Para controlar y recuperar Para el Barça Toca con Rafinha Rafinha con Kunde Kunde para Ansufati Gira Ansu Ve que no hay socios delante Toca atrás para Gabi Círculo central Círculo central 14 con 40 segundos Ya todos pendientes de la pizarra Del añadido del cuarto árbitro Los primeros Ibiero y Xavi Mirando de reojo Al cuarto árbitro Que llevan su mano izquierda A la tablilla Todavía no la ha levantado Así que esperaremos unos segundos Para ver Un minuto más Uno más Yo creo que se ha perdido algo más Balón para Rafinha Protestan los jugadores del Intercity Se ha añadido de tan solo un minuto El Barça que no quiere que pase nada más Suficientes cosas han pasado ya a lo largo de los 120 minutos Como para concederle una más al Intercity Que pase lo que pase en este tiempo Ha añadido Máximo orgullo Para despedirse de la Copa Si es que no acaba Igualando Los jugadores de Jordi Alba Compromete Ansufati Ansufati corrige atrás con Iñaki Peña Le va a encimar Chemi Se la quita de encima Iñaki Peña La va a salvar Para el Intercity En sube para Kofi Kofi para tocar La última Le va a tener el Intercity Es la última Apertura banda derecha El rechace es para Kofi Va a llegar a la media luna Contundente Erick García Balonazo arriba 60 metros más allá El que la controla es Badic Que está cojo Toca para el otro central La ponen buscando La espalda de los centrales Ahí fuera de juego De Kofi Levanta el banderino Arriba el asistente Y ahí puede haber acabado El sueño del Intercity Mira el suelo Si vieron Es que el Barça El Barça va a acabar el partido Sin balón No encerrado del todo Pero sin tener la bola Sin tener el control Es verdad que lo ha tenido Y es verdad que ahora Ha perdido los últimos compases Pero no es un Barça No es una posesión Que te... Sin tener la cabeza Sin autoridad Sin autoridad Sin autoridad Ya pone el Barça En juego Se acabó El Barça Necesitó De la prórroga Ante un tremendo Intercity Que soñó Y de qué modo A partir de los goles Hasta tres Un hat-trick Anotó Solde Esos tres goles Llevaron el partido A la prórroga En ella Ansufati Marcó el gol Que no evita El sonrojo Y la reflexión Tremenda Que debe hacer el Barça Tras lo visto esta noche Pero que permite Al rey de copas Seguir adelante En la competición Con más sufrimiento Del previsto Se acabó En Enrico Pérez El gol de Ansufati En la prórroga Pone al Barça En octavos Intercity Tres Barça Cuatro No nos queremos perder nada Ya está por aquí Manu Carreño Sevilla Mallorca La Real El Atlético El Deportivo a la vez Y el Barça A octavo de final Que no somos a nadie Seguimos ya Carrusel Deportivo Dani Garrido La gama eléctrica Citroën Pro Se carga en la descarga Oculta